Pues como ya casi todos llegaron, vamos a empezar un poco más temprano para no retardarnos tanto. Estuvimos viendo ayer el inicio del problema de la lectura de la escritura maya, como ya les comenté rápidamente, el elemento más próximo al conocimiento que tuvieron los españoles de la escritura maya fueron los trabajos de Fray Diego de Landa. Esta es una página de Fray Diego de Landa específicamente en la que él rescata lo que el paveto, recuerdan que les comenté que Fray Diego de Landa llama a uno de los últimos escribanos mayas y pensando que los mayas escriben igual que los españoles, letra por letra, le dice bueno escríbeme A, escríbeme B, escríbeme C, como ya les comenté pues B es una palabra completa en maya y significa camino, el maya le escribió el símbolo del camino, bueno la lectura silábica del camino, C es un mes, entonces escribió el mes C, esto en términos entonces Landa se quedó con este alfabeto que estamos viendo ahí, que finalmente no es exactamente un alfabeto, es más bien una serie de sílabas que en muchos casos son palabras completas dado que la escritura maya es fonético-silábica, no fonético-alfabética, esto es cada uno de los cartuchos de escritura maya, no es una sola letra, es una sílaba completa y esta sílaba en muchos casos es una palabra completa, dado que el maya por ejemplo y el chino son palabras de, son lenguas de palabras muy cortas, entonces de ahí que K, tres letras es B, dos letras es camino y así es un lenguaje que se prestaba mucho para manejarse fonéticamente, o sea silábicamente más que alfabéticamente, este es efectivamente el famoso alfabeto de Landa que fue el usado por Noroso para iniciar el desciframiento fonético de la escritura maya, antes de que Noroso empezara a tratar de entender la escritura maya con este sistema, con el alfabeto de Landa, ya lo que nos era perfectamente conocido era la numeración, el calendario había sido rescatado por el propio Landa y había sido usado por los investigadores desde principios de siglo para leer las fechas de las estelas. En general la escritura maya plasmada en los monumentos o en los vasos tiene tres componentes esenciales, uno es la fecha, normalmente inician con la fecha del evento relacionado que puede estar en el calendario completo o en una forma abreviada de él. La segunda parte es un texto en el cual el hecho, el suceso, el matrimonio, la guerra, el ascenso al trono, etcétera, una serie de eventos relacionados con la nobleza, recuerden que lo que conservamos básicamente es la historia escrita por la nobleza, o sea es una historia muy parcial, se refiere específicamente al noble y su familia y a las gentes próximas al poder. Y la última parte es un dibujo, una ilustración que puede ser una ilustración de la propia escena, alguna deidad relacionada con la fecha que se está conmemorando en el caso de que sea un evento astronómico, etcétera. Entonces dentro de esta lógica pues tenemos los códices que son tablas en los cuales se ven los días y el dios relacionado o tenemos las estelas en las cuales vemos la fecha de un acontecimiento histórico. La matemática maya, a diferencia de la nuestra, tiene como base el número 20, dado que para ellos el 20 es la totalidad del cuerpo humano, son 20 dedos y en alguna medida la cuenta de 20 estaba relacionada con esta noción del completamiento. La forma de escribirlos es esencialmente la misma, la común es mediante este sistema que es de puntos y barras, o sea el 1, 2, 3, 4, al llegar al 5 es una raya, el 6 es la raya y un punto arriba, sucesivamente hasta llegar a dos rayas que es el 10, el 11 son dos rayas y uno arriba y así hasta llegar al 19. Al llegar al 20 enfrentamos un problema en términos de que seguir con las rayas y los puntos hubiera sido verdaderamente suicida, ellos eran demasiado listos para esto y entonces descubrieron el sistema de notación posicional. Ya les comenté brevemente, notación posicional significa que según la posición de un número va a variar su valor, nosotros lo hacemos cotidianamente pero nunca lo reflexionamos, o sea que está en la segunda posición, para escribir 100 no escribimos 101 sino que escribimos un 1 con dos ceros, quiere decir que al estar en la tercera posición vale 3 veces la unidad y 2 veces la decena. Normal es exactamente igual, nada más que ellos funcionan con una diferencia, para ellos no van a ser base 10, sino que cada posición nueva son 20 veces que es la anterior. Entonces un 1 colocado en la primera posición vale 1, sin embargo si yo lo coloco en la segunda posición y pongo un 0 abajo porque no hay nada en la primera posición vale 20 y así sucesivamente. Entonces tuvieron que inventar algo que significara que no había nada, que no había valor en una posición dada y ese fue el famoso 0, ese es el significado de que descubrieron el 0, no es tanto que hayan inventado un 0 abstracto sino que descubrieron que si uno da valor por la posición que ocupa una cantidad, o sea un dígito del 1 al 19, esto automáticamente requiere que haya un vacío en la posición anterior, entonces por escribir, por decir 400, ustedes, además no como nosotros de derecha izquierda, nosotros hacia la izquierda aumenta el valor, ellos es hacia arriba, hacia arriba aumenta el valor. Esto sería una posición, esto sería una segunda posición, este mismo 1 habiendo dos posiciones abajo, entonces tenemos aquí en los 20 no hay nada, del 0 al 20 no hay nada, del 20 al 400 no hay nada, entonces esto sería una unidad aquí que equivaldría a 400, o sea sería 0, 20, 400, o sea esa misma unidad en la tercera posición vale 400 porque es 20 veces 20, va incrementándose de 20 en 20, este 1 en una posición cuarta son 8 mil, porque es 20 veces 400 y así sucesivamente, cualquier cantidad se puede escribir con unos cuantos dígitos, no requiere como los aztecas hacían de poner costalitos y bolsitas y plumas y aquello se convirtió en un problema para las matemáticas, los mayas son mucho más listos que eso y están usando este sistema que es valores de 20 en 20, o sea de uno nivel vale 20 lo que en el primero, en el siguiente vale 20 lo que en el segundo, en el siguiente vale 20 lo que en el tercer nivel, si queda clara la idea, no? Bueno, pensemos una cantidad, ¿qué les parece? Vamos a escribir una cantidad, bueno Esto evidentemente es un 3, si está solo en la primera posición Si este 3 yo lo tengo con un 0 abajo, quiere decir que ya está en la segunda posición o sea ya está en la posición en la cual vale 20 veces lo que en la primera Entonces este 3 ya no es un 3, este 3 se convierte automáticamente en un 60 porque son 3 20 ¿Sí? Está en la posición en la cual ya vale 20 cada siguiente posición Este mismo, si tiene dos ceros abajo, ya está en la posición de 20 veces 20, está en la posición de los 400 Entonces 3 veces 400 son 1200 Entonces esto es 1200, estos son 60 y estos son 3 ¿Sí es clara la idea? Entonces así pueden escribir cualquier cantidad, nada más cambiarnos la posición Igual que nosotros lo hacemos, o sea el 1 aquí vale 1 Aquí en la segunda posición vale 10 y en la siguiente posición vale 100 Exactamente ellos de abajo hacia arriba El 1 en la primera posición vale 1, en la segunda vale 20 y en la tercera vale 400 Entonces cuando yo llego a 19 por ejemplo, o sea mi tope es 19, 5, 5, 5 y 4 unidades Esto es 19, el 20 ya no hago 4 barras sino que pongo un 0 en esa posición Y pongo un 1 en la segunda ¿Sí? Entonces siempre vamos a encontrarnos con que al llegar a 19 La siguiente no es un 20 sino que es un punto en la siguiente nivel nuevamente Entonces cualquier cantidad por grande que sea requiere de unas cuantas posiciones Porque aquí ya estamos en el orden de los 400 y en el siguiente estamos en el orden de los 8000 21 tú lo escribirías con un 1 en los 20 y un 1 en los 1 Sería 20 y 1 Porque sería muy largo, o sea de 4 barras tendríamos que seguir con 4 barras y un punto 4 barras y 2 puntos, luego ya 5 barras Entonces vuelve ya un problema, es más sencillo resolverlo así O sea un 20 es esto y un 21 es esto Para escribir 8000 imaginemos cuántas barras necesitamos O sea 8000 entre 5 y esto se va a convertir en una cantidad de barritas realmente alucinante Entonces 8000 es más sencillo escribirlo un solo 1 y luego 3 ceros Y esto fue 8000 Entonces lo que pasa es que no lo concebimos fácilmente porque por un lado es base 20 Que es diferente a la nuestra y por el otro lado ellos van de abajo hacia arriba con puntos y rayas No es como nosotros Pero finalmente si lo vemos en nuestros propios términos es bastante claro cómo resuelven ellos el problema Entonces sería 21 o cualquier otra cantidad No soy muy rápido pero puedo hacer cualquier cantidad en el sistema Pensemos no sé 31 bueno es exactamente el mismo problema 31 sería 20 y Y 11 31 ¿Y dónde se pone el 0? El 0 se pone cuando no hay nada en ese espacio O sea cuando tú tienes un nivel en el que no hay número por decirte el 20 Si esto no fuera un 21, si fuera un 20 Tú tienes que tener un 0 en el primer nivel para que sepas que estás en el segundo nivel O sea automáticamente si no hay nada en el primer nivel O sea si no hay nada del 1 al 19 Tienes que poner un 0 Ese es el sistema ¿El año que estamos? Bueno en cantidades nuestras O sea son 1900 Y fracción hay que convertirlo a esto ¿Sí? Estamos hablando de que si estos son 400 El tercer nivel Bueno aquí De repente me da por ahorrar O sea el año actual nuestro O sea 1900 Te está hablando de que tú tienes 4 órdenes de 400 ¿Sí? O sea tú no llegas hasta 5 órdenes de 400 Que sería 2000 Entonces tienes que tener 4 puntos en el orden de los 400 No esos puntos son 1 El 0 es un caracolito Una especie de concha Entonces automáticamente tú tienes que tener Este sería el nivel de los 400 Entonces 400 por 4 nos daría 1600 ¿Sí? Luego tú tienes en el nivel de los 20 Necesitas 400, 4 por 4 En el nivel de los 20 necesitas Déjame acordarme 1600, 1900 son 300 Entre 20 son 300 entre 20 son 10 15 15 15 por 20 son 300 Vamos a hacerlo primero a grosso Me falta 90 Entonces estamos hablando de De 20, 40, 60, 80 Ok Y luego tenemos Y estamos en el 9 ¿Verdad? Sería 5, 1, 2, 3, 4 Ok Esto sería Entonces estos son 3 niveles Atención Este es el primer nivel El de las unidades Aquí tenemos Aquí tenemos 99 Son 10 10 y 9 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19 O sea aquí tenemos 19 ¿Sí? O sea 5, 10, 15, 19 En el primer nivel En el segundo nivel Que es el de cada unidad Vale 20 Entonces serían 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19 Vezes 20 Son 360 360 ¿Sí? Y en el nivel este Son 400 cada unidad Entonces 4 por 4 son 1600 Entonces 1600 1900 1600 1960 Me falta algo ¿Verdad? Me faltan 20 No puede ser porque estaría yo arriba 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19 Por 2 3, 80 Estoy multiplicando mal Son 380 O sea porque son 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19 Por 20 Son 380 No 360 Son 380 Y este sería el segundo nivel Y este sería el tercer nivel En el que cada uno Aquí valen 400 Aquí valen 20 Uno de las unidades Y aquí valen uno Cada una de las unidades Entonces tenemos 19 Más 380 Más 1600 ¿Sí? Entonces tenemos 1999 Entonces con estos Con estos 3 rayas y 4 puntos 3 rayas y 4 puntos Y 4 puntos Podemos escribir 1999 En términos de ellos 1999 escrito por los aztecas Requiere una enorme cantidad de plumitas Y costalitos Y unidades Entonces se vuelve suicida ¿Sí? Para nosotros no suena tan sencillo Porque nosotros no utilizamos puntos y rayas Si ellos hubieran descubierto Números del 1 al 19 Sería más sencillo ¿Sí? Pero lo hacen así Entonces esta es la Esta es la lógica Como les digo No soy muy rápido Porque no lo uso Igual que ustedes Es cosa de ajustarlo Pero en principio Tengan en mente eso Que el primer orden Es del 1 al 19 El segundo orden Es del 20 al 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 400 Al 399 El tercer orden Es del 400 Hasta el Hasta el 7999 El cuarto orden Es de 8000 Entonces cualquier cantidad Se escribe nada más Con este sistema de niveles Y el 1 al 19 Caben en cada nivel Y el siguiente nivel Es una unidad En el otro nivel ¿Sí? O sea el 20 20 veces el nivel anterior Es una unidad En el siguiente nivel ¿Perdón? Los que tú quieras O sea 20 veces 8000 Es el siguiente nivel Y así te vas Sucesivamente Nada más pensando Que es 20 veces El anterior O sea Dirías de 8000 Por 20 ¿Sí? Serían 160.000 O sea Cada unidad En el siguiente nivel Valdría 160.000 Un 1 En el quinto nivel Vale 160.000 Y así sucesivamente Hacia arriba ¿Sí? ¿Perdón? No es otra cosa Son los niveles De los cielos No eso No tiene nada que ver Eso es matemáticas Lo que pasa es que Ellos calculaban En base vigesimal Como nosotros Calculamos en base decimal Para ellos era tan fácil Pensar en las cantidades En niveles de vigésimos Bueno en niveles de 20 Como para nosotros En niveles de 10 O sea nosotros No tenemos problema Para escribir cualquier número En el 725 Sabemos cómo va Ellos igual Ellos la cantidad equivalente La pensaban exactamente En las que sabían Que era base 20 O sea lo que pasa es Que para nosotros Resulta muy difícil Pensar en base vigesimal No estamos acostumbrados Pero ellos no requerían Hacer estas operaciones Que yo hice Para escribir en 1999 Ellos la hacían mentalmente Sabían exactamente De qué estaban hablando Porque pensaban Base 20 No base 10 El caracolito es el cero Es el vacío Significa básicamente Vacío en una posición O sea en esa posición No hay dígitos No hay unidades Esa es la idea del cero Entonces por eso Los mayas inventaron el cero Es una tontería En términos de que no dice nada Yo les digo Ustedes inventaron el cero Pues qué bonito No inventaron el valor Por posición Y en la posición En la que no hay valor Se pone un cero Esa es la idea Básica de la numeración Ya me colgué un poco Con esto Les digo es cosa Que lo practiquen Yo la verdad Se los digo Nunca lo uso Más que cuando doy explicaciones Se me da cierto trabajo Había de describir los números Pero eso se usa Para efectos calendáricos Que es Los números tenían dioses Recuerden que para ellos Todo ente Toda idea tiene un dios Que la sustenta O hay algo que existe Tras ella Entonces ellos tienen Una serie de deidades Que marcan los números O sea ellos escribían También con este tipo De rostros Que son el rostro Correspondiente al dios Del número fulano Obviamente para matemáticas Esto no vale Se usa únicamente Para fines mágicos Para nombrar un gobernante O para hacer una cuenta Calendárica Se puede usar el dios En vez del número Aunque habitualmente Usan los números estos De puntos y barras Aún en las cuentas Aún en los calendarios Usan ese sistema Esto es más bien Para efectos de cierto Carácter mágico El calendario funciona Exactamente igual Que esto que acabamos de ver O sea ellos tienen Como el resto de Mesoamérica Dos calendarios Que ya han de haber visto ustedes O sea Tiene un calendario civil De 365 días Que se divide Igual que entre los aztecas En 18 meses De 20 días Estos 18 meses De 20 días Tienen un nombre dado Que no me lo sé de memoria No tiene mucho sentido Tampoco Y un mes vacío El famoso Recuerden el nemontemi De los aztecas Que en el caso De los mayas Es el guayébe Es el mes de 5 días Con el cual se completa El ciclo de 365 días Del calendario civil Era el HAAB Es H-A-W El HAAB Es el calendario solar De 365 días Dividido Dividido En meses de 20 días Serían 18 meses De 20 días Y un mes De 5 días Que es este mes especial Que se supone Que era un mes De mal augurio El otro calendario De 5 días El otro calendario El calendario ritual Es el solquín Este calendario Se compone De 20 símbolos A los cuales Se acompaña un número Pero solamente 13 números Sería 20 por 13 Es un calendario De 260 días Es el solquín Es el calendario sagrado No me pregunten Por qué 260 Tenemos varias hipótesis La más sencilla Es de que 260 días Son aproximadamente El término De la gestación humana Serían 9 lunas No 9 meses 9 lunaciones Aproximadas Es el calendario De 260 días Recuerden Sería más o menos 9 lunaciones Igualmente ¿Quién sostiene Que no? Que 260 días Es la mitad Del ciclo de Venus A la altura de Copán A mí ya me parecen Explicaciones muy rebuscadas Por el otro lado Esto lo usaban No solamente los mayas Los aztecas Y todo el mundo Usa el calendario De 260 días Entonces la explicación De la mitad Del periodo de Venus En la altura de Copán Me parece ya muy especulativa El hecho concreto Es que sin tener la certeza De por qué En toda Mesoamérica Se usan los dos calendarios El religioso Que es el de 260 días En términos del nombre maya Y el solar El que nosotros conocemos Que es muy exacto De 365 días Que es el Jaab Obviamente en términos De que arrancaran juntos O sea el primer día El primer día del Solquín Y el primer día del Jaab Arrancaran juntos Se van desfasando Automáticamente Porque son de diferente Número de días Y vuelven a unirse El primer día Del calendario civil Y el primer día Del calendario religioso Se vuelven a encontrar 52 años después Es el famoso siglo De los aztecas Que para los mayas No tiene ningún significado O sea los mayas No les interesa El asunto de los 52 años Lo conocen Matemáticamente existe Para ellos también Pero no tiene un significado Religioso como para los aztecas A diferencia del resto De Mesoamérica Que manejan los dos calendarios El de 260 Y el de 365 días Los mayas sabían Que era muy ambiguo Si yo les digo a ustedes Yo nací En el 1 Ajau 2 Por decirles alguna O sea uno Del calendario religioso Dos del mes civil Pues esto se repite Cada 52 años Entonces yo no sé Realmente cuándo naciste O sea cada vez Para efectos históricos No tiene sentido O sea cada 52 años Se da otra vez La misma coincidencia De fechas Entonces ellos decidieron Igual que nosotros Empezar a Además de contar O sea además de dar la fecha Del civil y del religioso Iniciar una fecha era O sea un inicio de cuenta A partir del cual Empezaban a contar Y así como nosotros Nosotros decimos Es 13 de febrero Pero sabemos que es de 1999 Es el 13 de febrero Se repite cada año Para efectos de ello Se repetía cada 52 años La misma fecha De los dos calendarios Ellos también decían Pero han pasado Tantos días Desde que empezamos Nuestra cuenta O sea Ellos fijaron Igual que nosotros Una fecha de inicio De su calendario La nuestra Es el nacimiento de Cristo El de ellos Es alguna fecha mágica Que no sabemos Que pasaba Porque finalmente Para la época Que ellos están utilizando Como origen de su calendario Los mayas no existen Estamos hablando De que su calendario Se origina En un día Cuatro ajau Ocho cum Pero del año 3114 antes de Cristo En 3114 antes de Cristo Los mayas no eran mayas Así de simple O sea Eran hablantes de maya Pero ni siquiera Se habían establecido Como grupo sedentario Sin embargo En la medida En la que para ellos El tiempo y la religión Son muy importantes Ellos decidieron Que este es el inicio De su cuenta El inicio de su calendario Es 3114 antes de Cristo Entonces como decían ellos Que había pasado El tiempo Desde que habían empezado A contar Con el mismo procedimiento Que utilizaban Para hacer matemáticas Entonces ellos Lo que hacían es Ponían el número De días Que habían pasado O sea Un X número De días Que eran los quines Cuántos meses Habían pasado O sea Cuántos meses De 20 días Se habían pasado Desde que habían iniciado Su cuenta Que son los guinales Guinal Es igual A 20 días El quines Un día O sea Este es un siguiente nivel Exactamente igual Que las matemáticas Pero tenemos un problema El siguiente nivel Que debían de ser 400 días Sería 20 veces 20 No Porque no funciona O sea No funciona Para efectos De un calendario Si ellos inventaron O tomaron en cuenta Un año De 360 días Entonces el siguiente nivel Que es el tun O sea El equivalente al año Es igual a 360 días Que es lo que más se aproxima Al año solar Entonces este nivel Es de 360 días Después del tun Tenemos El backtun Que es 20 veces esto O sea Serían 7200 días Y el katun Estoy al revés Perdón 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 Es backtun Esto sería 20 veces El katun El backtun Sería 20 veces ese mismo Serían que 144 mil O algo así 72 144 mil días Entonces en esta idea Esto es lo que vale Cada uno de los niveles De su calendario En esta idea Van a hacer la misma operación Desde el año 3114 Que empezamos nuestra cuenta ¿Cuántos días han pasado? Se han pasado Nueve actunes Seis katunes Tres tunes Cuatro Winales Y dos Y dos Quines Y dos días Ustedes tienen que multiplicar Cada una de estas unidades Por el número de días Que representa Dividirlo entre 365 Y sumárselo a 3114 Que es cuando empezaron su cuenta Y les va a dar En qué año nuestro Estamos hablando Y en qué mes Y en qué día Obviamente ellos hacían ajustes Igual que nosotros Con los bisiestos Pero no sabemos exactamente Cómo lo hacen Entonces si ustedes encuentran Los arqueólogos Tenemos la maña De escribir las fechas mayas Así 9.10.0.0.0 Esto significa Que para la fecha Del evento histórico Que ustedes están viendo Nacimiento Escudo jaguar O lo que ustedes quieran Han pasado Nueve actunes Diez katunes Cero túnes Cero guinales Cero quines Entonces esto es lo que Están ustedes viendo Entonces tienen que multiplicar Este por cada uno De los valores dados Sumarlos Dividirlos entre 365 Para tener un número de años Y sumárselo a 3114 Y esto les va a dar Una fecha muy próxima A la real de los mayas Va a haber una diferencia De meses Entre la cuenta Porque los ajustes De los bisiestos No los conocemos entre ellos Sabemos que los tienen Pero no sabemos Cómo los hacían Hay una larga discusión Sobre ese problema Respecto a si corregían En la noche Iniciando la siguiente fecha En la noche Y no en el día Etcétera Pero no lo sabemos Así es cierta Y ningún cronista Ni de los que conocieron A los mayas Nos dijeron Cómo corregían ellos Entonces ustedes Pueden hacer esta cuenta Y es más o menos sencillo Entonces cuando ustedes Se encuentran con este tipo De numeritos Reparados por un punto Dos ¿Qué les gusta? Dos 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 Ajau Que es muy Socorrido Tres Tres Sots No sé Quiere decir que En este día Del calendario religioso Y en este día El calendario civil Es la fecha De la que estamos hablando Pero habían pasado Todos estos días Desde que ellos Empezaron a contar ¿Sí? Entonces es el Digamos es un 3 de febrero Pero de tantos años Después de que empezaron Su cuenta Eso es absolutamente preciso No se repite nunca Porque el ciclo de ellos Es de 13 bactunes O sea son 5 mil años O sea la siguiente vez Que se vuelve a repetir La cuenta maya Son 5 mil años después Entonces no hay posibilidad De que ningún hecho histórico Se pueda confundir Dentro de un ciclo De 5 mil años ¿Sí? O sea no vivieron 5 mil años los mayas ¿No? El calendario En términos Se fija Funciona exactamente Igual que las matemáticas De niveles de 20 en 20 Menos el año Que no son 20 Veces 20 meses Son No son 400 días Son 360 días Pero el siguiente Si son 7 mil 200 días Y así sucesivamente ¿Sí? Esto es el Para aquellos que les gusta El catastrofismo Por aquí tengo la fecha El 21 de diciembre De 2012 Se va a cumplir El fin Del 13º Bactún Y se acaba el mundo Según los mayas Esto es para su anecdotario Es el 21 de diciembre De 2012 Se cumplen los 13 bactunes Se acaba la gran cuenta De los años Y se reinicia La humanidad Según los mayas Bueno Esto es el problema Del calendario Y de las matemáticas Obviamente tendríamos Que sentarnos juntos A ver cómo se hace La multiplicación Y la división Que son complejísimas La división entre los mayas Es el mismo modelo Que el de los egipcios Igualmente terrible Para manejarse En el hecho concreto O sea Hacer cuentas con esto Necesita pensar Como ellos Y desgraciadamente No estamos muy Muy en la idea De ellos Ahora Esta cuenta Que les acabo de mostrar Estos son los Los números Que le llamamos De cabeza Los números De Con el Dios Por el número Se usan en pocas ocasiones Aquí tenemos Una de las pocas ocasiones A esta forma De llevar el registro Se le llama Cuenta larga O sea La cuenta larga Es aquella que además De los dos días De los dos calendarios Nos dice cuánto tiempo Pasó desde que empezaron A contar Se le llama cuenta larga Las cuentas largas Se escriben de la siguiente manera La cuenta larga Se inicia con un glifo Introductorio A ver dónde traigo esto Aquí está Este es el glifo Introductorio Que nos indica Que la cuenta larga Que lo que tenemos A continuación Es una fecha En cuenta larga Te lo van a reconocer Porque tiene Estos como Como adornos encima Estas dos veces LK Esto y esto Y lo único que cambia Es que va a tener El dios Del mes civil Del cual corresponde La cuenta Si Si el mes civil Hubiera sido Cuncu Usted va a tener El símbolo Cuncu Ahí Si el mes civil Hubiera sido Sots Tendrían el símbolo Sots Aquí Pero el glifo Introductorio Siempre es idéntico Siempre es igual Y lo que está diciendo Nos es Estamos marcando Una fecha En cuenta larga Después viene El número de Bactunes El número de Catunes El número de Túnes El número de Quines Y el número De guinales Que han pasado Desde que iniciamos Nuestra cuenta Exactamente lo que Les acabo de mostrar Pero aquí está En este caso A diferencia de lo común Este es un caso raro Está con los números En forma de cabeza Los números que acabamos de ver Después de decirnos Cuántos Bactunes Catunes Túnes Guinales Y quines Han pasado Desde que empezamos A contar Nos dice En qué día Del mes Del mes religioso Estamos en qué cuenta Del mes religioso O sea qué día De las tres cenas Y luego vienen Una serie de ajustes Importantes Nos van a decir Este En qué fase Está la luna Si es una luna De 20 Digo de 29 O de 30 días Porque la luna Tiene dos Dos ciclos posibles Uno de 29 Y uno de 30 días Entonces nos dicen Pero la luna ahorita Es de 29 días O es una luna De 30 días La luna Está en tal fase El dios De la noche De esta fecha Es tal dios De los nueve Posibles Recuerden que hay Nueve inframundos Nos van a decir El dios De esta noche Es fulano Uno de los Bolón saca Uno de los Nueve dioses De la noche Y después De toda esta serie De ajustes De precisión De decirnos En qué fase De la luna En qué fase En qué tipo De mes Lunar Estamos En qué dios De la noche De los nueve Posibles Entonces ya nos dicen Y el día Civil Es tal Estamos en el 8 con Q Esto es lo que se llama La cuenta larga Esencialmente Como les digo Se compone De un glifo Introductorio El número De bactunes Tunes Guinales Y quines Que han pasado Desde los 3114 Luego inmediatamente Después viene El día Religioso El día del calendario Religioso Luego varía mucho A veces tienen Todo esto que les acabo De platicar O sea El dios de la noche Etcétera O a veces nada más Tiene el tipo De luna En el que estamos Y después al final Termina la cuenta larga Con el día Del calendario civil O sea El día del mes civil En el que estamos Esta es la famosa Cuenta larga Como arqueólogos Pues son muy afortunados Se encuentran Una cuenta larga Porque ya saben Exactamente El día Del año Y del mes Y todo Del que pasó La muerte de fulano O la guerra Con sultano Los mayas Estuvieron Agarrar una serie De mañas extrañas Y para el mediado Del clásico Ya no escribían Toda la cuenta larga O no lo hacían Siempre Ya nada más Nos decían Cuántos bactunes Habían pasado Y nos decían En qué día Religioso Y en qué día civil Estábamos Lo demás El arqueólogo Tiene que inferirlo Considerando que Los días Se repiten Cada 52 años Entonces Lo que nos fue A tun El tun Y el guinal Eso tenemos que inferirlo El guinal si está Porque sabemos Que está el mes del civil Pero el catun Y el tun Tenemos que adivinarlo Sabemos que Se repite cada 52 años Entonces hay que buscar El evento histórico Conocido más próximo Para el que sí se tomaba La molestia De poner la cuenta larga No quiero meterme más Porque si bien Habrá muchos muy interesados En profundizar en el asunto A otros ya se habrán enredado Como a mí me pasa Cuando lo explico a veces Y finalmente Las bases son Creo que comprensibles O sea Las bases son muy En la matemática maya Y ustedes mismos Pueden hacer este tipo de cuentas Entonces bueno Fray Diego de Landa Nos dejó Una muy clara visión Del calendario maya Los dos Los nombres De los dos Grandes ciclos O sea Cuáles son Las deidades De los 20 días A los cuales Se le suman 13 números Y nos da el religioso Y el nombre De los 21 meses Del calendario De los 19 meses Del calendario civil Ahora el siguiente Era leer lo demás O sea Las fechas ya las leíamos Y las leíamos Desde principios de siglo Sin embargo El resto de estas cosas No había ni la más remota idea Como ya les comenté Ayer Hubo dos caminos Para esto El de Norosov Que fue tratar de leer Por la vía Del alfabeto De Landa Palabras completas El tratar de descifrar Fonéticamente Cómo se leían O sea Cómo se pronunciaban Los glifos Que había en estas escrituras Y el otro fue El de Tatiana Proskuryakov Y de Heinrich Berling Que empezaron a buscar En ciertas escenas Cómo se repetían Ciertas cosas En este caso Esto es una estela De piedras negras Tatiana Proskuryakov Trabajó esencialmente Con las estelas De piedras negras Y descubrió varias cosas Conociendo las fechas Descubrió que se erigía Una estela como esta Con unos piecitos Que subían al trono Aproximadamente En el lapso Que podía corresponder A la vida humana Sabió que había estelas Con fechas Distanciadas Entre 15 y 25 O 30 años En promedio Y ella dijo Bueno Dado que está Sentado Todas las estelas Son iguales Y hay unos piecitos Que suben Yo pensaría Que subió al gobierno Y dado que las fechas Corresponden Aproximadamente Con una Caen dentro Del lapso De una vida humana Pues yo pienso Que son ascensiones Al trono Y obviamente El glifo Que aparece en cada una De ellas Que se repiten todas Debe significar Subió al trono Esta fue una Suena muy especulativo Pero es producto De 20 años De ver estelas Y de dibujarlas Y de ver Qué se repetía Y qué no se repetía En ellas Ella con esta noción De la regularidad Del hecho De que el evento Tiene que haber estado Escrito al pie Y que generalmente Con cierto evento Iban ciertos glifos Ella consiguió Penetrar Las primeras lecturas Por la vía De presencia Ausencia De la escritura maya Como ya les dije Curiosamente De lo primero Que ella lee Va a ser lo mismo Que está leyendo Al mismo tiempo Norózof en Rusia Que es el verbo Chuká Que es captura Ahorita lo vamos a ver Esta es una escena Claramente de cautiverio Creo que es claro Que la vea Tiene muy pocos glifos Obviamente Uno podría suponer Que en esta serie De glifos Tiene que estar El nombre del capturado El nombre del que lo captura Y en qué fecha ocurre Y el verbo De que capturan Aquí tenemos Una cuenta corta En el 3 1 Caguac Se capturó Este es el verbo Captura Esta especie Como de cabecita Aparecía siempre En las escenas Donde aparecía Un fulano Capturado Observen Tenemos por ahí Alguna otra Vean esta cosa Aquí tenemos Por aquí está Donde está Donde está Juro que lo vi Aquí está Lo ven Esta especie Como de trompita Es el verbo Captura Entonces Prozkuriákov Que trabajó Muchos años En la selva Que era una mujer Talentosísima Nunca se casó Este Se dio cuenta De que había Una regularidad En la aparición De este elemento Al mismo tiempo Norosov Tomando La Che Y la Ka Del alfabeto De Landa Leyó Chuka Que significa En maya Captura Y los dos sumados Eran exactamente El mismo glifo Y dijo Ah Esto es captura Chuka Y Prozkuriákov Por su parte Dijo Ah Esto aparece siempre En las escenas de captura Y seguramente Significa Chuka Captura Entonces Por primera vez Se descubrió Dos cosas importantes Uno Que efectivamente Los mayas Escribían con sílabas Completas O palabras Completas Y segundo Que no eran Meramente Abstracciones religiosas Lo que había En las escrupciones Eran cosas De todos los días O sea No era una escritura Como habían pensado Siempre Morley Thompson Y todos los Grandes mayistas De la primera mitad Del siglo Que decían Que eran puras cuentas Calendáricas Donde solamente Se adoraba el tiempo Y se hablaban De los dioses No Eran Escenas De vida cotidiana Con los nombres De los actores Y los hechos Que estaba narrando Esto fue una gran Gran sorpresa Para todo el mundo Y rompió con una serie De mitos Y mucha gente Se negó a aceptarlo Todavía Morley Casi hasta su monayista Silvanus Morley El padre De la arqueología maya A nivel de Carnegie Y el gran descubridor De la mayoría De lo que conocemos Sobre los mayas Hasta su muerte Se negó Enfáticamente A aceptar Que en las inscripciones Mayas Hubiera algo más Que fórmulas calendáricas Y cosas rituales Thompson todavía Tuvo que doblar Las manos Y lo aceptó Dijo Si me parece Que las lecturas Son consistentes Se repiten Y funcionan Y pues si Se está escribiendo Historia Y no nada más Fórmulas mágicas Thompson todavía Se negó hasta su muerte A que Noroso Tuviera razón En las lecturas fonéticas Decía que era un farsante Y un fraude Se resistió Hasta su muerte A aceptar que el ruso Había conseguido Descifrar fonéticamente Lo que Proskouryakov Y Berlín Les había tomado Años de observar Los garabatitos Y dibujarlos Ella se llama Tatiana Proskouryakov Se los escribo Es difícil Es ruso Y me das un poco de luz Para que lo vean Este es Proskouryakov Tatiana Proskouryakov Fue una gente maravillosa Era una dibujante Veramente mágica Y de una inteligencia Que para descifrarlo así Veramente se necesita Ser mago Y Heinrich Berlín Que tuvimos el orgullo Que vivió en México Hasta su muerte Un profesor alemán Procurador Era rusa Nacionalizada americana Berlín era alemán Nacionalizado guatemalteco Estuvo viendo en México Hasta su muerte Él por su parte Empleando el mismo sistema De Tatiana Descubrió otra serie De presencias constantes En ciertas En ciertas Escrituras En ciertas inscripciones Lo que él descubrió Que fue una gran maravilla Fue la posibilidad De identificar El nombre de las ciudades Lo que llamamos ahora El glifo emblema De las ciudades El símbolo Que nos dice En qué sitio Está ocurriendo Él se dio cuenta Que muchas inscripciones Terminaban en el mismo símbolo Que era muy común El que las inscripciones Terminaban en un símbolo Que se parecía mucho De una a otra ciudad Pero que variaba En el glifo central Para esto Regresemos un poco Los mayas Escriben normalmente De izquierda a derecha Y en columnas de dos O sea Como aquí De izquierda a derecha Se lee Este, 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 este O sea Se lee de izquierda a derecha Y de dos en dos Y así se va todo el texto Esta es la forma usual De escribir de ellos En algunos casos Como aquí pueden ustedes ver Está escrito En una sola línea Y se lee de izquierda a derecha O se puede leer De arriba a abajo Cuando están en vertical Y es una sola columna Al interior Cada glifo maya Se divide En un elemento central Que es el más grande Observen que siempre Hay uno más grande Que tiene cositas chiquitas Alrededor Si Si ven Y esto es El glifo central Es la sílaba principal Los glifos Antes Arriba Después Y abajo Modifican el sentido Son Le llamamos nosotros Prefijos Fijos Posfijos Digo Prefijos Superfijos Posfijos Ya fijos Esto nada más quiere decir Que están antes Arriba A la derecha Y abajo Entonces el orden En el que se leen Estos es exactamente así Se leen primero Los que aparecen antes Luego los que están arriba Luego los que están después Y luego los que están abajo Entonces estos modifican El sentido Le dan una nueva Le agregan vocales O le dan tiempo al verbo O le dan sujeto al verbo O le dan posesivos al verbo La gramática maya Es muy compleja Muy compleja Pero el glifo principal Que es la palabra principal Se ve modificado Por una serie de variantes Gramaticales Que cambian el sentido O le dan tiempos O le dan formas O sujetos al verbo Que estamos funcionando O al sujeto Que estamos mencionando Calderón Calderón Mira De acuerdo Yo les pediría así Que dejáramos las dudas Al final Respecto a lo que tú dices Efectivamente Hay una larga discusión Sobre si se lee o no se lee Y si es cierta la lectura O no es cierta la lectura El hecho concreto Es que un 50% De las lecturas hechas Hasta ahora Son consistentes O sea La palabra que tú lees aquí Como tal cosa Funciona en un contexto Diferente Como la misma palabra O sea Hay una constante En el uso Y efectivamente Y funciona como lectura fonética O sea El verbo chucar Puesto en cualquier Circunstancia Se lee como captura Y funciona en la oración Como captura Efectivamente Hay muchas cosas Que son especulativas Hay mucha gente Que está leyendo Fonéticamente Sin saber cuál es El significado Porque la palabra que leen No existe en ningún diccionario De ninguna lengua maya Pero efectivamente Es el problema De estar descifrando Una lengua De la que no hay Ningún texto En dos lenguas O sea No hay nada Que esté en maya Y español Ni en maya Ni ninguna otra cosa Estamos en alguna medida Palos de ciego Sin embargo Las reglas gramaticales Que estamos usando Las lecturas fonéticas Que estamos haciendo Funcionan en la mayoría De los casos Al menos en la parte Ya descifrada Con certeza Entonces sería una discusión Muy larga Donde no funcionó El propio Norosov Lo padeció El principio de sinarmonía Que maneja Norosov Que quiere decir que Los mayas escriben Borrando la última vocal O sea Tú escribes una palabra Pero la última vocal De las dos sílabas Usadas No suena También tiene excepciones En muchos casos La última vocal Si suena Pero el principio básico Es el principio de sinarmonía Que es como Consiguió finalmente Norosov Leer fonéticamente aquello Este funciona Sigue funcionando Como regla gramatical Del maya actual No, para nada No, porque además Son lenguas que existen ahora Sin No La escritura ¿El sistema es qué? Mira, los rusos Se gastaron fortunas En tratar de De leerlo Con computadora Si nunca lo consiguieron Porque Así como el alfabeto nuestro Cada quien escribe Una A De diferente forma No hay dos iguales Exactamente los mayas También Los glifos Tienen variantes Por épocas Y por el escribano El escribano puede variar La forma del rasgo La computadora Es muy cerrada Funciona muy cuadrado Entonces Con que le muevas la colita A la derecha Ya no lo reconoce Entonces no ha funcionado El uso de las computadoras Para el desciframiento No ha funcionado por eso Porque Es una escritura viva Evoluciona con el tiempo Y cambia El lenguaje en el que Está escrita Es algo que no es Ninguna de las lenguas Actuales Es lo que nosotros Llamamos un protomaya Entonces también Es otro problema Para el manejo De la gramática Y el manejo De las palabras Tenemos que irnos A las palabras En su forma primera En su forma más temprana Lo cual implica Así como nosotros Así que nosotros en español Sabemos que la hacha Ahora es muda Pero que en un tiempo Se tuvo sonido Así igualmente Sabemos para el maya Una serie de conocimientos previos Entonces Es un problema importante Para poder descifrar Yo les pedía Que dejamos las dudas Al final Porque si no Vamos a tener una dirección Muy larga Entonces como les digo Berling consiguió Darse cuenta De que había un símbolo Muy parecido Que es este Que tienen ustedes aquí Este símbolo Es lo que llamamos El glifo emblema De las ciudades El glifo emblema De las ciudades Es siempre diferente Para cada ciudad Pero siempre tiene El prefijo Y el superfijo Son iguales En la mayoría De los casos Vamos a ver Si tengo por ahí Un ejemplo mejor Estos son los tres Nombres de Palenque Estos tres glifos Son las tres Formas en las que Los palencanos Escribían Palenque No sabemos Si es el nombre De la ciudad O es el nombre De la familia gobernante Esto es una discusión Que no hemos podido zanjar ¿Por qué? Porque de repente Ahí aparece uno nuevo Sería raro Que le hubieran cambiado El nombre a la ciudad Dado que sigue Más o menos La misma línea De gobernantes Reconocen A los antepasados Sin embargo Puede ser Que lo que estamos viendo No es exactamente El nombre de la ciudad Sino El nombre de la familia Que gobierna Esto también Podría ser avalado Por los elementos Que siempre rodean esto El nombre El glifo principal De la ciudad Normalmente tiene Frente a él Un grupo de gotitas Y una cruz Que llamamos Lacan cross Y arriba tiene Dos glifos Que se leen Ajpo Que significa Señorío O poder Vamos a ver Un ejemplo completo Aquí está Recuerdan Observen Para que puedan Seguir la idea Vean Vean este símbolo Este no Tiene esta cosa Aquí arriba Tiene una línea Quebrada al centro Si lo observan Recuérdenlo por favor Aquí está Aquí está el ascenso De Pacal Recibiendo de su madre La corona Observen Este glifo Que tiene La misma línea Quebrada al centro Las mismas bolitas A los lados Esto es palenque Sin embargo Tiene arriba Dos símbolos Que se leen Ajpo Y significa Señorío Y tiene enfrente Una concha Que es el símbolo De la sangre Y una serie De puntitos Que muchas veces Son un cordoncito De gotas O son puntitos Pero en ambos casos Significan también Sangre O sea la concha O la cruz can Que vamos a ver En otros ejemplos De nombre Significan Sangre preciosa Y el ajpo Significa señorío Entonces mi lectura Como ya les comenté Es por la sangre preciosa Dado que se leen Los afijos de izquierda O sea el prefijo Primero Luego los de arriba Los de atrás Y los de abajo Entonces sería Muy preciosa Se da señorío A este lugar Esa es mi lectura La lectura De la doctora De la garza Es por la sangre Es el lugar Del poder De los señores O sea por la sangre Es el lugar De los señores Se da el poder A los señores Esta es la idea No tenemos una traducción Exacta porque estamos Viendo sílabas Cuya lectura corrida No nos es clara Todavía Entonces lo que van a tener Ustedes para reconocer Un nombre Siempre que vean Ustedes que tienen Gotitas en frente Y una concha O una cruz Seguramente están Ustedes ante el nombre De una ciudad Y normalmente Arriba están estos dos Símbolos que son El ajpo Que significan El señorío Normalmente no son Constantes Cambian la concha Por la cruz Y de repente No están Y está nada más El ajpo encima Sin embargo Sin embargo sigue siendo El nombre de la ciudad Porque ya conocemos Muchas Aquí tenemos entonces Que el señor O sea el ajau Esto se lee ajau La cabeza Normalmente se lee Como ajau El señor Pacal Esto es un escudo Entonces se lee Pacal Señor Pacal Que sería la traducción Agroso De esta cláusula El señor Pacal de Palenque Y aquí se está leyendo Que su madre Sakuk Este es el nombre De ella O sea pájaro blanco Es el símbolo De madre Esta especie Como de jarra Volteada Con una cruz Es el verbo Que significa Hijo de O sea ser hijo De mujer Es específico Para la relación Madre Hijo Entonces la señora Esta La señora Sakuk Es madre de Pacal Del señor Pacal De Palenque La entronización Es un verbo Que es una mano Abierta Aquí no lo veo No sé por qué No está Pero en principio La escena Está rellamando La madre Del señor Pacal De Palenque Estas lecturas Son Ya bastante confiables O sea funcionan En cualquier contexto Que encuentren ustedes Este glifo Esta cosa volteada Con la cruz Siempre está en relación De un hombre de mujer Con un hombre de anante O mujer O sea no hay pierde Otra circunstancia Es que los nombres De mujer Siempre Siempre tienen un mechón O sea es una cabeza De mujer Con un mechón En la frente O sea normalmente Hay un simbolito En frente de la frente Que significa Que es un nombre De mujer Estas son constantes Que hemos descubierto Y que funcionan Habitualmente O sea En cualquier contexto Estos se leen Se leen igual Y la explicación Es la misma Aquí tienen una lectura Mucho más completa Es la fecha Falta la cuenta larga Pero dice Pero a partir de esta cuenta Que está antes En la misma inscripción Dice que dos días O sea Dos días después Diez guinales Dos días y diez meses después Aquí están los diez Y el dos Este es lo que llamamos Un número de distancia En la inscripción Ya había una fecha Y cuenta larga Entonces después nos dicen Pasó todo esto Y luego dicen Tantos días después Pasó esto otro Esto es un número de distancia Y aquí tenemos El del mes El guinal Y dice dos días Y diez guinales O sea dos días Y diez meses después Se sentó en el trono Como señor Como ajau Acuérdense que esto se lee Ajpo o ajau La señora bestia Esto lo leemos como bestia Porque no sabemos Cómo se lee Es un glifo Que no tenemos Cómo se lee fonéticamente Señora divina de palenque Esta es otra de las formas De palenque Aquí tenemos el nombre De palenque O sea recuerden La concha No están los puntos Pero está el ajpo Y la concha Esto nos está diciendo Que es palenque La señora bestia de palenque Se sentó Como señora Aquí está el glifo Este sí recuérdenlo La mano Así Se asentó Se sentó como gobernante O sea están llevando Algo Normalmente lo que están Llevando en la mano Es el bulto Con los símbolos de poder Ya les platiqué Que normalmente a la entronización Se le da al gobernante La corona Y se le da un bulto Que tiene las espinas Del autosacrificio Y una serie de elementos mágicos Ahora lo sabemos Porque ya encontramos Uno en Tikal En una excavación Se encontraron los pedazos de tela Y adentro de él Estas agujas de autosacrificio Una serie de joyas pequeñas Y sabemos que es el bulto Que le está dando Cuando suben al trono Entonces se sentó en el trono En una fecha Tres ajau Cuatro sots Esto es el día religioso Y el día civil Y esto fue en el noveno katun Recuerdan que les dije Que ya se ahorran Los bactunes Túnes Eso ya no lo están escribiendo Están escribiendo nada más Los dos días Y cuántos katunes han pasado Desde que empezamos a contar Esta sería la traducción Aproximada de esto Bueno La madre de los dioses Curiosamente Se llama exactamente igual Que la madre de Pakal Ya les adelanté Que hubo una terrible discusión Respecto a la posibilidad De que una mujer Fuera gobernante De un sitio Usando todos los emblemas De poder Y esto ocurrió en Palenque La madre de Pakal Gobernó con todos los derechos Hizo su estela De ascenso al trono Y todo Lo cual era absolutamente irregular En una sociedad Gobernada por hombres Entonces para poder explicar Su derecho de gobierno Pakal tuvo que inventarse O bueno O recurrir a las viejas historias Y dijo que antes De la triada de dioses de Palenque Los tres antepasados De los gobernantes de Palenque Tuvo que haber habido una madre Que les dio vida ¿No? Entonces esta madre es Ni más ni menos Que la madre de los dioses Que es esta Sakuk Garza Blanca Que es el mismo nombre De su propia madre Entonces con esto Ya justificó El que él Tenía el derecho A gobernar Porque tenía la sangre Así como él era un dios vivo Y era descendiente Era hijo de los dioses Igual que la triada de Palenque Así su madre Había sido la diosa primigenia Si él era un dios Porque venía de una madre primigenia Y este fue todo un discurso En el cual se gasta Doscientos sesenta glifos Para explicar todo esto Pone fechas Y en tres mil ciento catorce Pero en tal día Y cinco días después Nació el segundo hijo Y un mes después Nació el tercer hijo Y la madre original Es una historia larguísima Que tiene como único fin final Demostrar que Pacal Que no es hijo del rey Si no es hijo de De la hija del rey Él es nieto del rey No es hijo del rey Tiene derecho a gobernar ¿Por qué? Porque así como la madre primigenia Tuvo a los tres dioses primeros La madre tuvo a él Que es un dios también Si ligan la idea De esta complejidad Es muy complejo Pero es un problema De derecho de gobierno El poder se hereda De padre a hijo No de padre a hija Es la primera vez Que una mujer ocupe el trono Con todos los derechos Del poder Entonces su hijo Tiene el problema De que no es hijo de un rey Es hijo de una reina Automáticamente se cuestiona La continuidad de la sangre divina Si él inventa la historia Bueno recupera la historia De la primer madre Para justificar su propio Derecho al gobierno Esta es otra lectura Igualmente su número de instancias Ya han transcurrido dos días Y once meses Tantos túnes Un catún Dos bactunes Desde el nacimiento Se coronó a sí misma La señora bestia Esta es otra vez El llamado Al derecho de gobierno De la mujer Como primera mujer O sea que en este caso La que se está coronando Es la madre de los dioses Está coronándose como señora En este caso Es un juego De nombres y fechas Para justificar El ascenso al trono De la mamá de Pacal Y bueno hay otra serie De lecturas complementarias O sea ustedes normalmente Van a tener que tener Una escena Alrededor de la cual Los glifos Están hablándonos de algo O sea el dibujo Y el texto Tienen que coincidir En alguna medida Porque se refieren A algo en particular Esto nos corrobora Las lecturas En alguna medida En este caso Pues el famoso El famoso dios perforador Del que ya platicamos Aquí está ¿Se puede dar un poco Más de foco? Recuerdan que les No Luz no Foco Ahí está Recuerdan que les comenté Que el dios perforador Es un ave Aquí está el ojo Y aquí está el pico Con tres nudos En la cabeza Y tiene la navaja La navaja Que normalmente Es la que se usa Para perforar En este caso Chamba El hijo de Pakal Que está Llevando el ritual De la perforación Después de un evento Importante para él Esto es después De diez días Después de su ascensión Entonces esto Esto es para que vean Que las fechas Cuando tenemos Los glifos Normalmente Tiene que coincidir Con la escena Que está Narrada También Un uso muy común De esto Es los registros Genealógicos Esta es una maravilla De accidente Se encontró En Yaxilán Tres dinteles Que nos narran La genealogía De todos los gobernantes De Yaxilán Desde el primero Hasta el número Creo que es El 13 o 14 Este es el primer Tablero Quiero que vean Los elementos básicos O sea Este es el Inicio Este glifo Se lee como asiento Como el primero Que se sienta Aquí está el asentamiento Directo O sea Recuerden que ese es el Agpo O sea El señorío En la nobleza Entonces Se asentó la nobleza O sea Se está asentando Si fijan Ahí está El poder Se está asentando Sobre unas piernas La traducción Digamos simbólica Es de que se asentó En el poder Entonces El primero En este caso Esto se lee Como en relación A alguien Es el primero Que se asienta En el poder Y su nombre La traducción Es libre Es jaguar progenitor Tiene una cabeza Jaguar Y tiene un pene Masculino arriba La traducción Que han hecho Los americanos Es pene jaguar Porque no sabemos Cómo se lee fonéticamente Puede ser Tom balam Tom es el nombre Del órgano masculino En maya Y balam es jaguar Entonces La lectura fonética Puede ser tom balam El primero Que se asentó En el poder Fue jaguar progenitor Obviamente Que le va a dar vida A todos los demás Que gobiernan En Yaxilán Posiblemente existió Posiblemente no existió Porque esto Esto está fechado Para 300 Aproximadamente 400 después de Cristo Y para 400 después de Cristo Yaxilán Seguramente Era una aldeita Miserable Pero los reyes Mayas Tienen que llevar A sus antepasados Su primer gobernante Hasta Muchos cientos de años Antes de que existiera A la ciudad Con registros escritos Entonces normalmente Estos gobernantes Primero no tenemos Más que el nombre En las recuentos Genealógicos De los gobernantes Después Y en el caso de Palenque Ya vimos que lo llevan Hasta los primeros dioses El linaje De sus antepasados En el caso de Yaxilán La fecha De este primer gobernante De jaguar progenitor O pene jaguar Como le llaman los americanos Está colocada Alrededor del año 400 De nuestra era Sin embargo La primera estela Que nombra un gobernante En su momento O sea La primera estela Que labró un gobernante Y sabemos que La labró personalmente Data del 517 O sea Que entre Jaguar progenitor Y el primero Que se retrata Personalmente Hay 200 años De distancia Entonces los primeros reyes De los 200 años Dios sabe si existieron O no existieron O se los inventaron O realmente es una memoria histórica Que están conservando En papel O en algún otro medio Entonces observen esto Este es el primero Que se siente en el trono De jaguar progenitor Aquí tenemos otra vez Este mismo símbolo Es un dos El segundo En la línea De gobierno Que se siente en el trono Este es un dios Deidad jaguar Y seguimos Aquí tenemos otra vez El mismo glifo El tercero En la línea De gobierno Que se siente en el trono Es pájaro jaguar El cuarto Que se asienta De la línea de gobierno Que se asiente en el trono Es calavera cuernos de venado Le llamamos Este es un recuento Genealógico Que va rey por rey Desde reyes míticos Que no sabemos realmente Si existieron Hasta el que está Mandando a ser Los tres dinteles Son tres dinteles Con la genealogía completa Hasta el año 700 730 más o menos De todos los supuestos Gobernantes Que habían existido Hasta entonces De los cuales en realidad El primero que conocemos Es el noveno O sea sabemos que existió Realmente porque se mandó Retratar Todos los primeros ocho Dios sabe si existieron Y si las fechas En las que están dando ellos El ascenso al trono Y esto sabe Dios Si son ciertas Entonces vean en vivo En vivo perdón Por la broma Le das un poco de foco El dintel Los dibujos de Graham Son muy bonitos Pero ver el dintel En el lugar Tiene ciertos problemas Aquí está Recuerdan lo que vimos El 5, 6, 7, 8 El octavo De la línea Del linaje Que se sentó En el trono Fue otro pájaro Jaguar A ver si hay algún otro Otra cosa Cuando ya los reyes Son históricos Cuando son reyes Que ya se retrataron Ellos mismos Y contaban su propia historia Como es el caso De este noveno Que es el primero Que se retrata realmente En 517 En Yaxilán Ya hay más información En estos estelas Aquí dice Quien vino a la toma De posesión de este rey En este caso Esto es el símbolo De Bonampak Aquí dice Que este señor Cuyo nombre Le hemos dado Esta es una especie Como de cola de pescado Hacia abajo Le hemos llamado Fish face O sea cara de pez Porque es una cara Con una cola de pez Fish face De Bonampak Vino al ascenso Al trono De este personaje Entonces estamos viendo Que además del número En la sucesión Nos están diciendo Quienes vinieron al trono Pero porque ya estamos En una época En la que ya hubo registros El que manda Hacer este recuento Ya tuvo en sus manos La información de primera mano De ese rey Este es otro De los dinteles De la serie Este es otro De los dinteles De la serie Entonces Quien está aquí Que número El noveno El noveno Del linaje Que se siente En el trono Le llamamos Jaguar de ojo Anudado Porque es una cabeza De jaguar Y a través del ojo Sale un paño Y se hace un nudo encima Entonces le llamamos Jaguar de ojo Anudado Es el noveno De la serie Que se siente Jaguar de ojo Anudado Y vino a su ascenso Este es el glifo De Tikal Tiene el ajpo encima Y esto sabemos Ya ahora Porque aparece en Tikal Hasta el fastidio Es el nombre de Tikal Entonces Este señor vino Desde Tikal A la toma de posesión De este gobernante Estamos viendo ya Una historia Muy precisa Con perrelacionados Que además nos permiten Amarrar los hechos En Bonapac Yo no tenía Ninguna mención Del gobernante Este que vimos antes Del año 405 407 Que es este Cara de pez Y encontré En una excavación Una estela Que lo menciona O sea que es cierta La cuenta esta Al menos para este periodo Es verdadero Que hubo un gobernante En Bonapac Cara de pez Y que además fue de visita La toma de posesión Del gobernante Yaxilán Entonces podemos empezar A amarrar la historia Entre un sitio y otro Y bueno esta es la segunda Escripción más larga Del área maya Después de la escalera Jeroglífica de Copán Este es el recuento Genealógico de Pacal Donde él hace La larga argumentación De los primeros dioses Y la madre de los primeros dioses Y todos los demás Que vinieron después de él Hasta llegar a él Aquí está el nombre De Palenque Normalmente como les comento Casi todas las inscripciones Terminan con el nombre Del lugar donde se hicieron Aquí está el Agpo Y el simo de Palenque El de la línea quebrada Y a lo largo de todo esto Vamos a ver Larga lista de reyes Que culminan con Pacal Y su madre Y hace todo el recuento De la genealogía de ellos Y es un largo discurso Justificando su derecho Al trono Y esto está encima De su tumba En el templo de inscripciones Encima de su tumba Obviamente los reyes Son también retratados En otros lados Este es El hijo segundo De Pacal Famoso Can Shul Ahora llamado Can Hoc Chitán Porque como dice Él Las lecturas cambian Con relativa frecuencia En términos de que De repente ya no se lee De una forma Si no se lee de otra En este caso Este personaje Aquí dice Recuerden la cruz Can La cruz que está Enfrente de los linajes Que significa La sangre preciosa La sangre preciosa Del que subió al trono De Palenque Esto sería la traducción Está prisionero en Toniná Y fue sacrificado Fue decapitado en Toniná Este es Can Shul El segundo hijo de Pacal A la muerte de Pacal Sube Chambaglum A la muerte de Chambaglum Sube Can Shul Pero Can Shul Guerra contra los de Toniná Es capturado y muerto En Toniná En 715 Y aquí narran El hecho de que En un evento de Venus Recuerden que este es Venus La estrella doble Recuerden que Venus Significa guerra En un evento de Venus Fue capturado El señor de la sangre Que había ascendido Al trono en Palenque Y fue muerto Entonces este personaje Nunca volvió a ser retratado En Palenque No tenemos retratos De él después De esta fecha Y podemos deducir Que tiene razón El de Toniná Decir que lo capturó Y lo mató Porque nunca más Volvió a ser retratado En Palenque Hay dos o tres años En los que no hay gobernante En Palenque Parece que viene una crisis Al morir el sucesor legítimo Y después sube una nueva familia Al poder en Palenque Este es el pobre de Can Shul Que murió en Toniná Normalmente no Cuando están Están amarrados Si te fijas Tienen cuerdas Aunque no estén atados De manos Siempre tienen cuerdas En los antebrazos Y esto lo vas a encontrar Para los que les gustan Los contactos en Egipto Listas de prisioneros Que lleva el faraón Están amarrados De los antebrazos También Es una cosa muy curiosa Normalmente el prisionero Está amarrado De los antebrazos No está amarrado Completamente De las muñecas En algunos casos Si está amarrado Por la espalda Se ve que está Atado por la espalda Pero habitualmente Con el simple hecho De que te dibujen Una cuerda En el antebrazo Quiere decir Que eres prisionero Que fuiste capturado Parado Sentado Acostado Como sea Es prisionero Lo vamos a ver En otra serie De escenas Y Otra serie Otro gran cuerpo De textos Está en las pinturas Murales Y en los vasos De tumba Los vasos De tumba Normalmente Tienen una fórmula Mágica Comuna A todos ellos Que cada quien Ha leído Como quiere La leyó Michael Cowe Y Lo que si Nos están señalando Es quien fue El que lo manda Hacer el vaso Quien fue El que hizo El vaso Por fin sabemos Que también Los mayas Aprecian al artista Normalmente Los vasos De tumba Tienen el nombre Del que pintó Y normalmente Los pintores Son de la familia Real O sea Esto lo descubrimos En Copán Hace aproximadamente Diez años Se encontró La tumba De un príncipe Porque estaba La relación Hermano Del señor De Copán Y ahí estaba Un cajete Donde se veía Él pintando Y estaba Nombrado Como pintor Ya conocemos La palabra Para pintor Para el que decora Entonces sabemos Ahora que Muchos de los Grandes vasos De tumba Son producidos Por las propias Familias reinantes Para efecto De algún noble Entonces normalmente Tenemos el nombre De quien fue El nombre En este caso Es Chuk Hiti Chun Chuk Hiti Chan Es el que mandó Hacer el vaso Dice Y Uch Hab Que es su vaso Su vaso Para beber Se le presentó Entonces viene La lectura De la historia Del vaso O sea Quien lo hizo Para que estaba Destinado Y quien lo mandó Hacer Esto es muy común En las vasijas Pero este tipo De escenas Son casi exclusivas De los vasos funerarios O sea Son vasos Hechos por la nobleza Con las grandes historias Del inframundo Los dioses del inframundo Las viejas leyendas Y son confeccionados Por la nobleza Para los propios nobles Que van a morir Se les van a hacer Su bajuar mortuorio Y se entierran Muchos de ellos Nunca fueron usados En muchos casos Están rotos Porque los mataron Ritualmente Como tienen el nombre De alguien La magia de esta persona Está dentro del propio objeto Entonces hay que matar Este objeto Para que no cause daño Lo que hacen Es que perforan El centro del objeto Entonces objetos preciosos Que nunca fueron usados Tienen un agujero al centro Fueron muertos ritualmente Para evitar la magia De los nombrados En el vaso Es otro gran corpus De textos Que apenas tenemos Diez años leyéndolos O sea Los vasos de tumba Todavía hace diez años Había una discusión terrible Sobre que decían Las fórmulas mágicas Que estaban en el borde El doctor Norosov Ahí si se equivocó El doctor Norosov Lo reía un poco En la idea de los egipcios Decía El fuego circula Y circula Y da el tiempo Hace el tiempo correr Bueno La lectura no tiene nada Que ver con esto Sin embargo el doctor Lo estaba leyendo fonéticamente Con otra traducción Recuerden cada palabra Igual que en español Tiene tres o cinco significados El doctor tomó los significados Un poquito con la idea De los egipcios De las fórmulas mágicas Entonces él leía Esto como una fórmula reiterada De que el fuego Corríe, corríe Y daba el tiempo Ya vimos ahora que no Que es mucho más mundano O sea Nombra al que manda Hacer el vaso Cuál es el contenido del vaso Ya sabemos leer cacao Por ejemplo Y muchos vasos dicen Su vaso de cacao O sea Su vaso para beber cacao Ya tenemos hasta un glifo Que hemos identificado Como tamales Aunque esta es una discusión Que no está claramente zanjada Y bueno pues pintaban Por todos lados En las cavernas En el inframundo Pintaban Hay pinturas muy tempranas Esto es Híjole no me pregunten No me acuerdo Dice el nombre del sitio Pero está la fecha En el libro introductorio Una serie de eventos Relacionados con este personaje Pero están en el inframundo Son dioses Este es uno de los dioses Este es el dios N Tiene normalmente Un sombrerito como de red O tiene una red en la cabeza O sale de un caracol Es uno de los De los nueve dioses del inframundo De los famosos Este De los famosos Bolón Tikú O sea los dioses del inframundo Los nueve principales Se llaman Bolón Tikú Bolón significa nueve Tikú significa el poder Los dioses de los cielos Obviamente se llaman Los Oclahún Tikú O sea los trece Poderes del cielo Oclahún es trece Tikú es el poder El poderoso Entonces tenemos Este es uno de los Nueve señores de la noche Uno de los Bolón Tikú Es el dios N Específicamente ¿Perdón? Sí, curiosamente Aquí lo tiene Cinco, seis, siete, ocho, nueve Este es uno de los nueve dioses Del inframundo No me había fijado Fíjate hasta ahorita Que lo dijiste Ahí está el nombre Y seguramente Abajo está el glifo Pero se perdió Es un juego de pelota Lo que tiene bajo él Es un juego de pelota La diferencia Entre la escritura maya De la zona central De la selva Y la de la península Es que los glifos De la península No tienen cuadro Si se fijaron Todos los glifos Que hemos visto hasta ahora Están dentro de un cuadro Son normalmente rectangulares En una u otra medida En la península Dibujan más bien así Suelto Como si fueran pintados En papel O sea no está restricción Del cuadro Esto es un texto De cabanas Que no está en orden O sea no se ha leído Porque juntaron las piedras Pero no estaban en orden Pero podrán reconocer Alguna cosa Aquí tienen El ACPO Y el grupo de la sangre Bastante erosionado Pero este es el nombre De una ciudad De la península No sabemos cuál es Pero también en la península Se escribía para la época Del clásico En el clásico También hay descripciones De piedra Las ciudades tienen un nombre Y se narran también Largas historias Sobre los gobernantes La diferencia Es la forma de escribir Es como la gótica Y la románica Por poner un ejemplo burdo Es otro estilo De hacer las letras Es el estilo Más bien de los códices Bueno Ahora ya con los antecedentes De que podemos tener Una historia aproximada De los reinos Vamos a visitar El primero De los del centro Y este es el reino Más extremo al sur Del área maya Uno de los más tempranos Y uno de los más ricos Y diferentes Copán Copán en Honduras Está aquí en este punto Este es Copán Se desarrolló Muy tempranamente Es casi casi Contemporáneo de Tikal Tikal es el primer reino Que tenemos Con largas genealogías E historias Copán también Tiene una larga genealogía De reyes Pero está en el extremo Sur del área maya En un territorio Que no es el territorio Plano de la selva Es un territorio Montaña baja De hecho Copán Está más o menos A 600 metros Sobre el nivel del mar Tanto que Tikal Difícilmente entre los 100 Y Copán está más En relación Con una serie De recursos Que se obtienen En los alrededores Como es el jade Para su anecdotario El jade Que es el elemento Más valioso Para el mundo prehispánico Recuerden que los aztecas Le llaman chalchihuit Y es la piedra Preciosa por antonomasia Este era muy común O sea había más De 23 pueblos Que tributaban jade A los aztecas Sin embargo Cuando Hernán Cortés En su estadía En Tenochtitlan Hernán Cortés Estuvo varios meses Viviendo en Santa Paz En Tenochtitlan Hasta que tuvo que ir A perseguir a Narváez En este tiempo Cortés Que había sido reconocido Por Moctezuma Como dios Ordena que se haga Un registro De todas las minas De oro y plata Que tributaban al reino Entonces manda Capitanes españoles Con poxtecas aztecas A registrar todas las minas Que había en la Nueva España Bueno en el mundo De los aztecas Pero les ordena Solamente los metales Y en el chalchihuit O sea el jade Les dice que eso no importa El hecho concreto Es que ahorita En 1999 No conocemos Ninguna mina De jade prehispánica Aunque sabemos Que más de 23 pueblos La tributaban La única mina Que conocemos Está en el río Motagua Cerca de Copán Esta fue encontrada En los 50's Por una pareja De arqueólogos americanos Matrimonio Encontraron la mina La estudiaron Demostraron Que estaba siendo explotada En la época prehispánica Porque teníamos Una larga discusión Sobre si el jade Lo recogían de los ríos Como cantos O había minería Del jade Ellos demostraron Que efectivamente Esta mina Había sido explotada Por los mayas Y luego la declararon Al gobierno guatemalteco Y ahora son bastante ricos De vender jade O sea De hecho este jade Que yo traigo en el cuello Producto de esa mina Es un producto nuevo De esa mina Para todos aquellos Que les digan Hay muchos arqueólogos Que siguen insistiendo En una serie de leyendas Bastante poco científicas Dicen que en América No hay jade Que los prehispánicos No tenían jade Sino jadeita La jadeita La jadeita es jade puro O sea Las dos formas geológicas Del jade Son La jadeita Este Uy La otra cual es La otra es un silicato Magnesio Se llama Bueno Ya me acordaré Pero el jade La jadeita Es jade Geológicamente hablando Lo que pasa Es que la categoría Del jade Se codificó Hasta 1870 Por un geólogo francés Utilizando el jade chino Vio que había dos variedades En términos de compuestos Un silicato de magnesio Un silicato No me acuerdo Que otra cosa A uno le llamó jadeita Y al otro le llamó nefrita La nefrita y la jadeita Ambos son jades Verdaderos Geológicamente hablando El problema De los prehispánicos Es que ellos No buscaban jade Buscaban piedras verdes Hay un montón De piedras verdes Que tienen la dureza Y el color necesario Para ser consideradas Chalchihuis Vamos a encontrar Que por ejemplo Una máscara de Tikal De las 50 piezas Que la forman 14 son jades 14 son jadeitas reales Y lo demás Es diopsida Serpentina Albita Una serie de compuestos Minerales Que dan el color Y dan la dureza Pero no son jades Geológicamente hablando Sin embargo La jadeita existe En Mesoamérica Es jade verdadero Entonces Tenemos una mina Localizada aquí En Copán Aún cerca de Copán Entonces si hay jade Desgraciadamente De donde sacaban Los aztecas el jade No tenemos ni idea Porque Cortés No tuvo a bien Registrarla Y después nadie Ha encontrado las minas Sabemos que el jade Es una metamórfica profunda Y seguramente hay jade En la sierra de Chiapas En la sierra de Oaxaca Y en la sierra Del Estado de México Porque hay yacimientos Geológicos parecidos A los que forman jade Y además curiosamente Coinciden con los pueblos Que estaban tributando jade A los aztecas El jade Sí, pero Palenque Es caliza Entonces el jade Debe venir de los altos De Chiapas Debe venir de la zona De Altamirano Por ahí Hay metas profundas Y estas metamórficas Pueden formar jade Pero no conocemos las minas El jade que se maneja Ahora en México Mucho es importado De Brasil y de Canadá Ahí hay grandes minas De Nefrita Un poco extraído Justamente de la mina De jadeíta de Copán Pero bueno Ya dejemos el jade Por la paz Entonces Copán Está aquí Está fuera de lo que es La gran área central Está fuera de la selva Es un terreno Relativamente alto Y es el reino Más extremo Y uno de los más poderosos Que hubo nunca En el mundo maya Del clásico O sea Copán Tical Palenque Y Calakmul Son las grandes Cuatro capitales Del mundo Del clásico Es Tical Copán Palenque Y Calakmul En Campeche Calakmul Se escribe con K Nada más La segunda Calakmul Calakmul Está muy poco Sin embargo Es gigantesca Está en el sur De Campeche Es una inmensidad De zona Y hasta hace unos 15 o 20 años Descubrimos Su glifo emblema Y descubrimos La importancia Que había tenido Porque estaba citada En todos lados Conocíamos el nombre De la ciudad Que estaba conquistando Tical Por ejemplo Pero no sabíamos Donde estaba Hasta que se trabajó Calakmul Recientemente Descubrimos Que ese nombre Que encontrábamos En las inscripciones De Tical Y una ciudad Que había conseguido Derrotar a Tical Era Calakmul En Campeche Ahora ya lo sabemos Son las cuatro Grandes capitales Del año 700 Más o menos Son esas cuatro Entonces vamos a ver Copán Copán es famoso Por una circunstancia Copán tiene La mejor escultura Del área maya Y es uno De los pocos lugares Donde se desarrolla La escultura de bulto Normalmente Los mayas Se esculpen en estelas O esculpen En altares Etcétera Pero siempre En dos dimensiones Es como un dibujo En relieve En relieve profundo Sin embargo En Copán Los artistas de Copán Llegaron a figura de bulto Y tenemos gobernantes De vuelta completa Que uno los puede recorrer Y está virtualmente completo Esto es muy raro Tenemos otro caso Que es Toniná En Chiapas Pero en Toniná Son unas cuantas esculturas Y de todas formas Siguen siendo muy rígidas Muy cuadradas Ahorita vamos a ver La escultura en Copán Para que vean Que realmente Es de una riqueza De una complejidad Y de una riqueza En términos estéticos Impresionante Copán está a la orilla Del río Copán Bueno el río Motagua Donde está el yacimiento Del Jade Y hacia el año 700 Fue una de las ciudades Más grandes de todas De hecho Pero su historia Se remonta mucho Mucho más atrás Tengo una pequeña genealogía Pero no tiene sentido Que les lea Todos los reyes De todas formas No se conocen todos Uno de esos reyes Que fue Jack Spack Que es el treciavo gobernante Se tomó la molestia De ser un gran trono Y retratar a los trece Antes de él El primero O sea de izquierda A derecha El primero de los cuales El primer gobernante Y le está dando El bastón de poder a él A Jack Spack Al treciavo Se habla de que él Está afirmando Que él es descendiente Directo del primero De los reyes Que hubo en Copán Retrata a los doce Y luego se retrata a él Al final Recibiendo el bastón Del primero de ellos Gracias a Dios Sabemos entonces El nombre Está erosionado Algunos nombres No se pudieron leer Pero tenemos la idea De cuántos gobernaron ahí Y quiénes fueron El primero de ellos Que no sabemos Si existió o no Está nombrado Y es el mismo problema Que el jaguar progenitor En Yaxilán Se llama Yax Kukmo Que significa Quetzalber de Guacamaya ¿Se los escribo? Miren Este tipo de genealogías Pues realmente son Un tanto ociosidad Demuestran que hemos Podido leer cosas Pero a ustedes No les va a ser Así como de gran utilidad Ahorita se los escribo Se llama Es el primer gobernante De Copán Se llama Yax Que significa Verde Kuk Que significa Quetzal Y Mo Que significa Es un nombre De dos aves verdes O sea sería Quetzal, verde, guacamaya Pero recuerden que también Kuk En Kukulcán Significa precioso ¿Recuerdan? Kukulcán es la serpiente Emplumada O la serpiente preciosa O sea Kuk Tiene varios significados En este caso Más que leer Este verde Que sea guacamaya Podría ser la guacamaya Preciosa verde O la verde preciosa guacamaya Porque Kuk Significa también precioso Entonces es un problema Con el maya O sea tiene muchos significados La misma palabra Yax es verde Pero también tiene otros significados Azul también es Yax Los prehispánicos No distinguen claramente En términos de nombre El azul y el verde Si lo distinguían como Colores Pero no lo nombraban diferente Los dos significaban Juventud Significaban una serie De elementos De renacimiento Yax Kukmo Literalmente es verde Quetzal guacamaya Pero podría ser La preciosa guacamaya verde Es el primer gobernante De Copán Y está gobernando Según el trono De nuestro amigo Yax Pak En 426 Después de Cristo Cuando se considera Que se inicia La dinastía De Copán El año antepasado William Fash El arqueólogo A cargo de Copán Encontró una tumba En el mero fondo De la acrópolis Bajo un montón De estructuras Y adivinen Que había ahí Un enorme mural De estuco Perfectamente conservado Con una enorme guacamaya Verde y un quetzal Entonces hay la teoría De que a lo mejor Encontró hace año y medio La tumba de Yax Kukmo El primer gobernante No han acabado De excavarla Está muy deteriorado Los restos Pero el enorme mural Este con el nombre Pero en figuras O sea una guacamaya Y un quetzal verde Pudiera hablarnos De que al mero centro De la acrópolis Está la tumba De Yax Kukmo Y entonces a lo mejor Si existió Y ahí nos seguimos No es necesario Entrar a una larga discusión De los siguientes Pero vale la pena Mencionar Que el décimo gobernante Hacia 553 Gobernó de 553 A 578 Lo conocemos Como Luna Jaguar O sea no No pusión fonética De lo que está hablando ahí Pero Luna Jaguar Luna Jaguar manda ser Un templo que hemos encontrado Este templo está abajo De la tumba de Yax Pak Que está atrás De este edificio Aquí atrás Está la tumba de Yax Pak Y abajo de esto Había una subestructura Muy profunda Que le llamaron La Rosalila Esto fue obra de Agurcia El arqueólogo hondureño Que está trabajando Junto con Fash Le pusieron el edificio Rosalila Ahorita van a ver por qué Este es el edificio Rosalila Creo que ya lo habíamos visto En la primera clase Y es una de las estructuras Más tempranas De Copán Y data del reinado De nuestro amigo Este ¿Cuál les dije? Luna Jaguar 571 Hace una fecha En el edificio En 571 Se construyó este edificio Y es interesante Por la compleja iconografía Que presenta Si le puedes dar Un poco de foco Supongo que es difícil Pero ahí está Lo que tiene es El ave celeste Recuerdan que Vimos este Lo que es el ave Que está parado encima Del árbol del mundo Que es el que Domina el cielo Y que también está parado Encima de la serpiente Que son los cielos Tenemos aquí El ave celeste Con sus grandes alas Este es el rostro Este es el pico Del ave celeste Y de su boca Se asoma el sol El dios del sol Entonces tenemos El ave celeste Con grandes alas Y el sol En su boca Nuevamente aquí arriba Se repite otra vez Las alas del ave celeste Y ahí está Y aquí abajo Vemos otra vez Esta máscara Que en este caso Parece que es Isamnán o el sol La cara De una especie De ave reptiliana Las patas Que son claramente De una gallinacea O algo Y las alas Las enormes alas A los lados Entonces hay una constante En esta iconografía temprana Recuerdan que hablamos De que hay dos grandes vertientes La de los gobernantes retratados Y la de los dioses retratados Esto nos está hablando De que todavía para el 500 En Copán Hay una fuerte tendencia A retratar a los dioses Como elementos ornamentales De los edificios Entonces tenemos tres Bueno, una, dos Bueno, muchas repeticiones Desde el ave celeste Hasta arriba Y edificio Rosalila Conservaba virtualmente Toda su pintura O sea, casi el color Que ustedes ven Un poquito más pálido Esto nos habla De la estética de Copán Y la estética de los mayas En general Que es una estética Muy diferente a la nuestra Es de colores muy fuertes El rojo es dominante Recuerden que la sangre Es el elemento precioso Lo que da el poder Y entonces en este caso Usan mucho el color rojo En general es una hematita Es un óxido de hierro Que es muy común Entonces este es el edificio Rosalila Construido en 571 La dinastía de Copán Va a ir creciendo Paulatinamente Va a ir adquiriendo poder Y tenemos otra serie De gobernantes Tiempo después Tenemos el siguiente gobernante A la muerte de Luna Jaguar El que hizo el Rosalila Es Humo Serpiente Estoy dando las traducciones En términos de cómo se ve el glifo Humo Serpiente Va a ser un gobernante Que va a consolidar mucho Copán Porque va a gobernar casi 50 años Va a gobernar 49 años Tuve una vida muy larga Y él va a empezar a hacer La gran construcción de la Cropán Después de él viene uno muy famoso Que es Dieciocho Conejo Dieciocho Conejo Continúa las grandes obras Constructuadas de su padre Pero comete un error Entra en pleito con el rey de Kiriwa Kiriwa está más o menos A 60 kilómetros al noroeste Del otro lado del Motagua Está Kiriwa Del lado guatemalteco Entonces Dieciocho Conejo Pensando que tenía el poder De Copán tras de él Entra en conflicto con el rey de Kiriwa Es capturado y es muerto en Kiriwa Esto va a generar un descontrol Se pierde el heredero Y al parecer no tenía hijos varones Y va a haber un descontrol en Copán Hasta que sube al poder Otro personaje que se llama Humo Mono Humo Mono sube más o menos Un año y medio después De la muerte de Dieciocho Conejo Humo Mono no va a gobernar mucho Va a gobernar 14 años Pero va a reiniciar otra vez El restablecimiento del poder de Copán Que se había visto mermado Por la derrota ante Kiriwa O sea, Kiriwa El gobernante posterior El gobernante que mató A Dieciocho Conejo Es las más grandes estelas de Kiriwa O sea, Kiriwa Con la derrota de Copán Consigue recursos Y consigue hacerse de un prestigio Tal que las estelas más grandes Del área maya Las más altas de todas De todo el área maya Las estelas de Kiriwa Son construidas por el que Mandó matar a Dieciocho Conejo El gobernante de Kiriwa Después de él Viene Humo Mono Como ya les comenté Que gobernó 14 años Él manda a construir un edificio Que se llama el Popol Na Lo importante del Popol Na No es el nombre Popol Na significa más o menos La casa del pueblo La casa del número Bueno, de los más El problema es que estamos viendo Una época en la cual Van a empezar a aparecer Por todo el área maya Las Popol Na Las casas del consejo Y esto nos habla de que Dado que ya está en un periodo De guerras muy extendidas Ya para el 700 Están en guerra todos los reinos Unos con otros Es la gran época De las grandes conquistas Del señor de Yaxilán Es la gran época De Chambaglumi De la muerte de Kanshul Del segundo hermano Es una época en la que Ya la guerra se generalizó Entre las dinas Entonces aparece como nueva Figura arquitectónica El Popol Na Que es la casa del consejo Esto nos habla de que El rey a pesar de que Sigue siendo la autoridad única Y suprema del señorío Ya comparte el poder Con los guerreros Y con la nobleza que lo rodea El Popol Na La casa del consejo Va a ser el recinto De los guerreros El recinto donde se reúne La alta nobleza A discutir con el rey Los problemas de la guerra Esta teoría es muy nueva De hecho está sin publicar Esto me lo dijo a mí La doctora Marisela Ayala Que es la mejor epigrafista Mexicana que existe Y la única que los americanos Reconocen como tal Los americanos son muy soberbios Y dicen que en México Nadie lee glifos La realidad es que Marisela Ayala Los lee y los lee muy bien Y es reconocida por los americanos Como una muy buena epigrafista Ella hizo la lectura Del Popol Na Y ella hizo la extrapolación Como casa del consejo de guerra No es una casa De los muchos Es más bien la casa Del consejo de guerra Y curiosamente Cuando fuimos juntos A Yaxilán Ella me demostró Que la gran acrópolis Que acababa yo de trabajar Trabajamos tres años Con dinero de los japoneses En Yaxilán Trabajamos la pequeña acrópolis La pequeña acrópolis Es ni más ni menos Que el Popol Na De Yaxilán Que empezó a construir Escudo Jaguar El gran guerrero De Yaxilán El que extendió Por 43 ciudades Conquistadas El reino de Yaxilán Entonces esto es bien interesante El hecho de que está apareciendo Junto al señor La nobleza Ya con un cierto peso específico Suficiente Para que la misma arquitectura Refleje Este naciente poder Y esta necesidad De consultar Con los grandes señores De la guerra Antes de que me pase Este es el glifo emblema De Copán Aquí está el Benig ¿Se acuerdan? El Agpo Y es un murciélago El nombre de Copán Es una cabeza de murciélago Si le das un poco de foco A ver si conseguimos Un poquito más Ahí está Aquí está la boca La nariz del murciélago Tiene una especie de cresta Aquí está el ojo Entonces así dibujan El murciélago Los mayas Siempre con esta cresta Sobre la nariz Entonces Copán Es el lugar de los murciélagos Y aquí está El señorío De Copán Se leería esto Este es el nombre de Copán Este es un jugador Este es un mono En el juego de pelota Con el símbolo Del viento en la mano Este es uno de los templos De los grandes palacios De Copán ¿Se fijan? Recuerda un poco El estilo del PUC O sea Yo les comenté Que Copán Curiosamente Tiene una mezcla De rasgos Que hablan de todo El área maya Copán es raro por esto Yo me sorprendió mucho Ver la cabeza De Quetzalcóatl Bueno la cabeza Que nosotros llamamos Quetzalcóatl En Tiotihuacán Hay una en Copán Idéntica a las de Tiotihuacán Esto es muy muy raro Y el estilo Vean este estilo En este caso Recuerda mucho el PUC O sea Los muros sin decoración El friso En este caso Está poco decorado Pero la sensación Que produce Es mucho La del estilo PUC De la península Pero donde yo quería llegar Era la casa del Popol Bueno Esto es una deidad Al pie De la tumba Jack Spack El que mandó Hacer el trono Este es el sol El sol del inframundo Bueno Tenemos muchos elementos comunes Pero como ya les comenté Hay cosas raras Estos mascarones En las esquinas Que recuerdan mucho Los chacks De la península Recuerden que toda la península Está lleno Mascarones de chack En todos lados Este no es un chack Este es un kawak Tiene las estrías Aquí tiene las gotitas Bueno están muy erosionadas Nuevamente te pido Si le puedes dar un poco de foco Ajá Aquí están las gotas Tres gotas Aquí hay otras gotitas Aquí hay otras gotitas Y tiene los párpados estriados Entonces esto es mas bien El famoso kawak El witz La montaña sagrada Pero la colocación Recuerda mucho Los chacks de las esquinas De los edificios De la zona PUC Como les digo Yo estoy muy metido En este problema Y ya quiero publicarlo Porque ya me está ganando Un epigrafista De la universidad Que también anda Por el mismo camino Pero él tiene otra teoría Para explicar esto Bueno este es Al lado de la sala del consejo Este palacio Con la entrada Por la boca de un gran monstruo Aquí están los dientes Y el colmillo Fue un enorme jaguar Recuerden que muchos reyes De Copán se llaman Hay un linaje De jaguar Igual que en Yaxilán Muchos reyes de Yaxilán Se llaman jaguar Jaguar progenitor Escudo jaguar Pájaro jaguar Jaguar de ojo anudado O sea siempre en su nombre Aparece un jaguar Y al parecer Esto está hablando De grandes familias Porque en Yaxilán Hay dos elementos Que aparecen constantemente Son las calaveras Y los jaguares Ya vimos calavera Cuernos de venado Calavera O sea hay muchos reyes Con el nombre de calavera Y muchos reyes Con el nombre de jaguar Al parecer son dos grandes familias Que están alternándose Que están alternándose el poder En Yaxilán Y aquí hay muchos Con nombre de jaguar Curiosamente aquí en Vean esta es una foto Del álbum de Silvanus No De este De Mahler Un explorador austriaco Del siglo Finales del 19 Principios del 20 Con un escalón De este edificio Vean que claras Se ven las calaveras Bueno El problema es que está muy lejos Pero las calaveras Están muy completas Y vean el problema De la erosión De la selva Ahí está Se ha perdido mucho De los rasgos Se han estado borrando Paulatinamente De este escalón Que fue retratado en 1998 Creo Vean el estilo de Copán Es famoso Por la Porque son esculturas De bulto Y decoradas A una profusión Con caladas Realmente caladas Es impresionante El calado De las grandes esculturas De Copán Es una foto malísima Creo que tengo mejores Ahí está Esos son los gobernantes De Copán Específicamente Los que más se retratan Son Jack Spack Se retrata por todos lados Él es el que acaba De construir la ciudad El que se retrata Por todos lados Gobierna mucho tiempo Y retrata Algunos de sus antepasados A su padre Lo retrata mucho Este tipo de esculturas Impresionó sobremanera A Stephen C. Catterwood Y ellos Se acuerdan que Stephen compró Copán Le costó cualquier cosa Ahí no tuvo que El peligro de casarse Para poder comprar Es una vista lateral De una de ellas Esto todavía en rectángulo Recuerda las de Kiriwa Esto es una vista de atrás En muchos casos El personaje atrás Tiene su historia O sea tiene toda su genealogía Sus adornos Sus parentescos Etcétera Están grabados atrás Los altares en frente De los estelas En Copán También son sui generis Son altares Con tortugas Con animales diversos Con serpientes En este caso Vean esta serpiente celeste Que tiene un dios Un dios Un dios bufón Un dios de linaje Saliendo de la boca Este estilo de altares Son raros también No son como En el área maya Si ustedes han ido A Palenque Se acordaban Que todo lo que es El usumacita Son circulares Sin ningún chiste Son grandes círculos De piedra Con un texto alrededor Y ya Aquí hacen de bulto Los altares Y en Kiriwa Es todavía peor En Kiriwa Son los enormes Somorfos Creo que traigo fotos Pero no se están En esta sesión Son enormes animales Y ahí se colocan Las ofrendas Esto es visto de frente Tiene hasta textos La calidad de la escultura De Copán es famosa O sea Copán le dice Morley le decía La Atenas de América Porque se veía Una calidad artística Inimaginable En el resto del área maya O sea Tallado en Copán Es fuera de serie Es una calidad impresionante Por eso Morley le decía La Atenas del área maya La Atenas de los mayas Esta es la famosa Escalinata jeroglífica El texto más largo Del mundo maya El escalinata De este templo Está cubierta Por esta lona Y es el texto Más largo conocido En el área maya Es muy parecido A lo que vimos Los dinteles de Yaxilán Que es la genealogía Completa de los reyes Es que aquí está En dos mil O tres mil cartuchos Está toda la historia De los reyes de Copán Hasta Ahorita les digo Quien construyó esto Hasta Humo Caracol Que es el padre De Yaxpac El que hizo el altar Con toda la genealogía Humo Caracol Manda hacerle escalifica Y hace el primer recuento Exhaustivo De todos los reyes de Copán Esta escalinata Fue hecha En 755 Más o menos Ahorita vamos a verla Creo que tengo una foto Si ahí está Bueno no se distingue El problema del escalinata Es que cuando los americanos Exploraron Copán Por primera vez Estaba caída Gran parte del escalinata Se había desprendido Y se había caído Entonces la acomodaron Como Dios les dio a entender Y ahorita ya tienen 10 años Jugando con las computadoras Para tratar de reintegrar Las piezas a su sitio original O sea darle cordura A la lectura Esto ha sido posible En gran medida Porque ya leemos mucho Sabemos que es una genealogía Entonces va a ser reiterado El verbo de ascenso al trono Va a ser reiterado El verbo de nacimiento Va a ser reiterado El verbo de matrimonio Va a ser reiterado El verbo de conquista Entonces ahorita está tratando De reconstruir la escalinata Tratando de reintegrarle La lectura correcta Obviamente pues Este es un juego riesgoso No tenemos la lectura De muchos glifos mayas Y por el otro lado Es al gusto del cliente O sea tenemos La larga lista de reyes Sabemos que ese va a ser El orden en el que aparece En su nombre Pero ya lo demás Es un tanto especulativo Sin embargo se está haciendo Se está haciendo Ayudado por computador El intento de reconstruir La escalinata En el orden que debió De haber tenido Y que desgraciadamente Se perdió Porque el primero Que le metió mano Pues no tenía ni idea De cómo salían los glifos Entonces los acomodó Las piedras Como le pareció Que habían caído Pero son más de dos mil De dos mil textos Y es verdaderamente mágica La escalinata jeroglífica Es a donde yo quería llegar Este es el Popol Nah Como cosa curiosa El primer símbolo Que tenemos registrado Para el poder Entre los mayas Es muy parecido Al que usan los aztecas Recuerden que el símbolo Del poder de los aztecas Es la corona El copili La corona real Y el trono El iqpali Que es un Acuérdense que normalmente Se sientan en banquitos bajos El iqpali El trono Que es de tejido Es el símbolo De la realeza O entre los mayas El símbolo De la realeza Hoy por hoy Y el primero Que tenemos registrado Desde el preclásico Tardío Hacia el año 400 y 300 Antes de Cristo Aparece ya En algunos huesos Hemos tallado El símbolo El símbolo del poder Que es el pop El petate En el popolna Popolna Casa del pop Casa del poder Sería la traducción Más próxima al nombre En el popolna Aparece los petates Arriba de las puertas Entonces este lo vamos a encontrar Es el símbolo Por antonomasia Del poder entre los mayas El pop Aparecen los primeros huesos De los primeros entierros Importantes En 300 antes de Cristo Y va a ser constante En el atuendo De los señores Vamos a encontrar En el cinturón En muchos lados El pop El trenzado La estera trenzada Que es el símbolo Del poder Entonces el popolna Na significa casa Entonces el asiento Del poder Sería popolna La casa del poder Y es una sala de consejo Lo cual no quiere decir Que el señor Dejara de ser el señor El señor sigue siendo El poder supremo Esta es una recreación De National Geographic Del famoso altar Aquel de los 13 gobernantes De Jacques Pack Si ustedes recuerdan Hacia mediados De este siglo Un arqueólogo americano También propuso Que la lectura De este trono Bueno de este altar Unión de astrónomos Para poner al día La cuenta Del ajuste de los años Durante muchos años Ya está publicado Por todos lados El altar Q De Copán Está mencionado Como una reunión De astrónomos Para corregir el calendario Hasta ahora Que Dave Stewart Lo leyó Ahora sabemos Que es el nombre De cada uno De los gobernantes Y están sentados Sobre su nombre Cada uno de ellos Están los 13 gobernantes Alrededor Y al frente De él Está Jacques Pack Con el primero de ellos Y aquí tenemos Una recreación Porque curiosamente Abajo del altar Se encontró El esqueleto Los esqueletos De jaguares No recuerdo el número Creo que era 9 No estoy cierto Pero había una enorme Cantidad de esqueletos De jaguar Que al parecer Habían sido sacrificados A la inauguración De este recuento De reyes Creo que son 9 o 13 Creo que era el número De reyes 13 jaguares Muertos Enterrados Bajo el altar Con esto Los de National Geographic Recrean la ceremonia De inauguración del altar Lo único que olvidaron Es pintarlo Pero seguramente Iban muy deprisa Habría que tenerlo pintado Es Jacques Sacrificaron los jaguares Sobre esta Es el juego pelota También terminado O modificado Bajo uno de los antepasados De Jacques Pack Es muy próximo a Jacques Pack El juego pelota Recuerden Ya les comenté Que el juego pelota Entre los mayas del clásico No tiene ruedas No tiene anillos Sin embargo El de Copán Tiene 3 guacamayas Colocadas en los cabezales Que de repente Recuerdan en mucho A los anillos Sin embargo No tienen espacio Para que entre la pelota Es una guacamaya Son cabezas de guacamaya Los 3 marcadores Hay 3 en el piso Igual que en el resto Del área maya Lo más común Es tener 3 círculos En el piso Y 2 marcadores En los laterales Aquí tenemos Los 3 círculos En el piso Y 3 cabezas de guacamaya En las laterales Y esta es nuevamente La recreación De National De Jacques Pack Viendo el juego Sentado en uno de sus tronos Y vemos aquí El juego pelota En la ciudad Sabemos que Copán está casi todo Blanco y rojo O sea hay evidencia De que en sus últimas etapas Copán está pintado De blanco y rojo Esencialmente Esta es la recreación Aproximada De juego pelota Ahí Como les decía Jacques Pack Es el que nos legó Un montón de datos Y es un personaje Tan importante Que su esposa Es una princesa De Palenque O sea La esposa de Jacques Pack Viene de Palenque Él está vinculado En ese momento Con las grandes ciudades Del área maya Por medio de alianzas Y en esas alianzas Trae a una princesa De Palenque A casarse con él Su esposa es palencana Después de Jacques Pack Viene un gobernante Del que le hemos llamado Uzi Tok O sea hacha Uzu Tok no me acuerdo Que es Creo que es pedernal Su hacha de pedernal Sería una traducción Aproximada Tok es hacha Y de este personaje Lo único que tenemos Es un altar Que quedó inconcluso O sea Bajo él Copán pierde su poder Y es abandonado Entonces él Inicia un altar Esta es la tumba Yax Que se me olvide Está abajo Está arriba del Rosalila Y abajo del templo mortuorio Esto es parte de su tumba Y este es el altar Que inició Uzi Tok Y que nunca terminó Y con él termina La genealogía De los señores de Copán Este es una guacamaya El juego pelota Pero del edificio El juego pelota Es la tumba Del príncipe Que les dije Donde apareció Por primera vez El glifo Que denota Los artistas Y él aparece Como artista Inclusive está Con sus instrumentos De trabajo Es un jaguar De uno de los edificios El jaguar Es una constante Entre los mayas Pero aquí es Un nombre muy común Entre los gobernantes De Copán Este es Yax Pak Con este extraño tocado Este sombrero tan raro Que usan los gobernantes De Copán Y que no es común En ningún otro lado Y bueno Y ahora vamos a revisar El resto De otros señorillos Cuarto para las nueve No es posible Creo que las matemáticas Son muy peligrosas Brevemente Miren Sabemos que El corazón De lo maya Es la zona de Tikal Este es Tikal Aquí está el lago De Petenitzá Sabemos que aquí Es donde se cuajan Las formas de gobierno La escritura Las genealogías Todo esto está cuajando ahí Y sabemos también En que Las fechas más tempranas Los primeros nombres De ciudades Como es el caso de Tikal Están apareciendo Hacia 200 Paulatinamente Vamos a encontrar Nuevas ciudades Con nombre Este es el Perú El Perú ya tiene nombre Para el año 300 y tantos La Florida Tiene nombre Para el año 500 Entonces estamos viendo Que por los ríos Están subiendo Esta alta cultura O sea Esta forma especial De gobierno Esta idea De los linajes gobernantes De los sacrificios De la escritura Del calendario Etcétera Está saliendo De esa recorrer Los ríos Estos ríos Este es el San Pedro Y este es el Usumacinta Entonces vamos a ver Que las fechas de las ciudades Y la aparición de sus nombres Por primera vez Coincide con esta expansión Para el caso de Ceibal Y altar de sacrificios Altar de sacrificios Tiene nombre Más o menos poco después De Tikal Hacia el 300 Inicios del 300 Aparece ya el nombre De esta ciudad Y fechas Y inscripciones Poco después de Tikal Después ya tenemos Bonampak Bonampak está apareciendo Tenemos ya estelas nuevas Unas que encontré Y otras que se encontraron después En el año 398 Casi en el 400 Ya Bonampak existe Tiene un nombre Y tiene gobernantes Que se están retratando Luego tenemos Yaxilán Cuya primer fecha Es 517 La primera vez que aparece Contemporáneamente Un gobernante retratado Luego tenemos Piedras negras Hacia arriba Piedras negras Se retrata por primera vez Un gobernante Hacia 529 530 Pocos años después De Yaxilán Y luego pues ya tenemos Palenque Que está apareciendo Con fechas muy tempranas Hacia el 600 Aunque posiblemente Desde el 54 Ya está siendo Un señorío De cierta importancia Y Reforma Reforma es muy tardío Reforma tiene Las primeras fechas De 700 Estamos viendo Que el corazón De lo maya Que es Tikal Se empieza a correr Por los ríos No el poblamiento Porque ya había aldeas Todo estaba poblado Desde muy temprano Recuerden que vimos Que en estos ríos Se dan las primeras Aldeas con cerámica Sin embargo Como mayas Con un gobierno Con esta forma Tan especial De ver el mundo Se originan En el corazón De la selva Y empiezan A correr Por los ríos Esta forma De organización Y estos registros De genealogías Y de gobernantes Y de nombres Lo que vamos a hacer Ahora es visitar Brevemente Tikal Bonampak Yaxilán Y Palenque Creo que ya nos va a dar tiempo Preguntas No lo sabemos Sabemos que es común A toda Mesoamérica Los aztecas También piensan En nueve infracielos Pero por ejemplo En el caso de los mayas Son diferentes A los aztecas Los aztecas Los nueve inframundos Son niveles sucesivos Uno bajo el otro En el caso de los mayas No, en el caso de los mayas Es una escalera Hay cuatro En el oriente Y cuatro en el poniente Y el inferior El más profundo Entonces el sol recorre Los cuatro escalones El quinto que es el fondo Y otra vez cuatro Para regresar Y salir al cielo Así funciona mentalmente Los inframundos Entre los mayas No son nueve niveles Uno sobre otro Como son los aztecas No son cuatro Profundo Y otros cuatro Igual los tres Son seis El más alto Y otros seis Los aztecas no Los aztecas te hablan De tres de cielos Con el viento La nieve El frío Luego la luna Luego así se van sucesivamente Y cada nivel corresponde A un dios O a un fenómeno La lluvia Son los trece cielos Los mayas no Los mayas funcionan Como una especie de escalera O sea piensan mucho En la idea del recorrido del sol Ahora también esto es bastante O sea todavía está por discutirse mucho Pero los dibujos responden a él Mira Es una interpretación El Códice de París Efectivamente es un recuento De fechas y señores En mucho relacionado con la muerte Esta es una interpretación O sea es discutible No No, no, no El Códice sí No tiene traducción Porque la lectura Es básicamente numérico De fechas Números y fechas Y dioses Que muchas veces No son claramente reconocibles O sea no es un texto corrido O sea no es como Las largas inscripciones Que vimos Que ahí si tú tienes Sujeto, verbo y complemento Y ahí se van Dice y dice No En este caso son tablas Tablas con dioses Fechas y ciclos Y esto es mucho más difícil De interpretar Hay muchas interpretaciones Pero si está acá Ya está variando La interpretación Entonces El hablar de que es un libro De los muertos Pues es difícil de sostener De hecho no está todavía Aceptada esta interpretación Pero finalmente Quizás se pueda arribar A una interpretación Pero ya implicaría El que tú lo leyeras así ¿Me entiendes? O sea lo que tú vas a encontrar Que es reconocible Son fechas Números, dioses Y días Dioses que son buenos Y días que son malos Ya como tú le has corrido esto En términos de qué pudiera Para qué pudiera haber sido usado Ya es mucho más difícil Es una parte que no está Escrita por se en el Códice Después dale un poco No, no Aquí hay algunas cosas A discutir Los Olmecas ya desaparecieron Un largo rato atrás Cuando estás viendo esto Efectivamente El comercio es posiblemente Un motor de organización social Como una de las teorías recientes Para explicar por qué De una aldea igualitaria Se pasa a una forma Tan estratificada de poder Para esta época Como te digo El poblamiento es contemporáneo De los Olmecas Ya vimos que en todo lo que es La cuenca del Pasión Y la cuenca del Río Hondo En Belice Está la primera cerámica Hacia 1500, 1600 a.C. Ahí hay aldeas De agricultores tempranos Sin embargo Lo que está corriendo Desde el centro Es este concepto complejo De ver el mundo Con reyes y genealogías Y escrituras Es lo que aparentemente Está corriendo Desde esta zona central Porque ya vimos Que la primera gran ciudad De los mayas La primera donde tenemos Estos enormes edificios Que fueron de los más grandes Que jamás se hicieron Es el mirador aquí El mirador está más o menos aquí En la mitad de la selva Al sur de Campeche Y al parecer Está en la zona La zona de la selva Es donde se originan La totalidad De los rasgos mayas Y sobre todo La escritura y las genealogías Están Yendo de aquí Hacia esta región Pero ya sobre zonas Donde ya había gente Lo que se está llevando La organización El poder La forma de interpretar El poder del mundo Y las familias gobernantes Están llenas de un lado a otro De hecho sabemos que Por ejemplo Tikal hacia el año 500 Sobre una derrota Ante Kalakmul Y la dinastía de Tikal Se muda a Petezbaktún Acá abajo A los reyes de Tikal Se van a vivir a Petezbaktún Y 20 o 30 años después Consiguen regresar a Tikal Entonces Sí quisiera dejar claro esto O sea El momento de poblamiento Es uno El momento de expansión De la cultura ya cuajada Que se desarrolló En la zona de la selva Por un lado Y en los altos Por otro Recuerden que ya comentamos Que había dos grandes Tendencias culturales Una a personificar el poder Y retratarlo en la arquitectura Y otra a personificar A los dioses Y retratarlos en la arquitectura Van a cuajar Hacia el año 100 Antes de Cristo En los primeros grandes reinos Como son Petezbaktún Y Miradó Sí 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 Pero acuérdate que justamente Yax Pak Es ya del año 700 Ya estás en el momento De apogeo Y muy cerca del final De los grandes señoríos mayas O sea Los primeros registros De princesas viajando Están por el año 500 Más o menos O sea Tienes que pensar que Del año 200 Que son los primeros textos De cuenta larga Con retratos de gobernantes Que es la famosa Estela de De Tikal De 294 Al año 700 Que está gobernando Yax Pak Pues ya pasaron Que te gusta 15 generaciones 20 generaciones Fácilmente de gobernantes Sí Entonces ya es un momento Ya muy tardío O sea Ya el comercio Ya existía El comercio existe Desde el formativo tardío Desde 300 400 antes de Cristo Cuando empieza a cuajar La cultura maya Sí Estas relaciones Ya son más bien Relaciones de Familias gobernantes O sea Estas alianzas Estas guerras De larga distancia Son más bien Producto de la Expansión y del control Ya bien consolidado Y que ya Ya tú tienes cubierta Toda la área maya Por grandes capitales Y grandes señoríos Empieza a haber conflictos Entre ellos Entonces igual que En la Europa federal Se dan los matrimonios Se dan las guerras Y se dan las alianzas A larga distancia Pero estamos hablando A partir del año 600 Más o menos Del 600 al 900 Que desaparecen Las ciudades del clásico Que dejan de funcionar No desaparecen Es cuando tú tienes Esta enorme complejidad Este enorme tejido De alianzas Genealogías Reyes Visitas Matrimonios Y guerras Esto ya no tiene nada Que ver con el comercio Temprano Que fue el que pudo Haber motivado En alguna medida La aparición De ciertos rasgos Entre los mayas Muy tempranos Lo que pasa Es que mi problema Es que estoy dándoles Concentrado Una cantidad De información Que de repente Sale de fase De repente ya Entender todo esto No entenderlo Sino retenerlo Es difícil Pero no Son momentos diferentes El comercio Como motor De la organización Lo tienen los Olmecas Los mayas Están manejando comercio A larga distancia Para 200, 300 antes de Cristo Cuando aparecen Sus primeras ciudades Sus primeros asentamientos Ya reconocibles Como diferenciados Socialmente Con Spruz En que comerciar Para el 150 antes de Cristo Ya tienes la primera gran ciudad Que es Mirador Guaxactún También está por esta época 50 antes de Cristo Y ahí ya tienes tú Estelas Tienes altares Tienes arquitectura monumental El manejo del estuco Y la aparición De la bóveda maya Por primera vez Las grandes tumbas Para el 200 después de Cristo Ya tienes la cuenta larga Y las genealogías Apareciendo en Tikal Y paulatinamente Esta misma noción Del nombre de la ciudad La genealogía De los gobernantes Y las fechas precisas Empieza a recorrer Todo el área maya Pues esto es después Del 200 Y para el 700 Que gobierna Jack Spack Pues ya eso ya es Historia vieja Ya están en un momento En el que ya Están recuperando Todas las genealogías Y están cazándose Y yendo y viniendo Por todo el área maya Y ninguno de estos grandes reinos De estos cuatro grandes cabezas Y otros enormes reinos Que había Consiguió nunca dominar A los demás Es un periodo De grandes guerras En los cuales ya Empieza a cambiar el fin Antes el fin era Capturar al jefe enemigo Y derramar su sangre divina Y empieza a hacer ya Unas guerras de apropiación O sea Ah Kiriwa se apoderó De Copán Durante 10, 15 años Y Tical fue Caracol se apodera de Tical O Tical se apodera de Caracol Ya son guerras Con carácter diferente Y ya ahí ya están Nombrándose unos a otros A grandes distancias Viste que en Yaxilán Para el noveno gobernante Que es más o menos Hacia el 600 Ya se habla De que vino el señor de Tical O uno de los señores de Tical Vino a la toma de posesión Y para el 600 Ya tiene las alianzas Y los matrimonios Es un momento ya De total Bueno ya existen En 100% Todos los reinos Y ya están metidos En una dinámica Entre reinos Ya no es un problema De crecer o de comercial Es un problema De sobrevivir Como reinos Sí Es parecido a lo que le dan Los aztecas Es el color de la juventud Es el color del renacer Es el color de lo bello El verde Es una ave muy preciada Curiosamente el Quetzal No es de la selva Las plumas de Quetzal Las plumas de Quetzal Las traían del pie de monte El Quetzal es un ave De transición entre la selva Y el monte alto Entonces Algunos señoríos mayas Se pueden explicar Por el comercio con el Quetzal De hecho la sal Y las plumas de Quetzal Vienen más o menos De la misma región Que son el pie de monte De Guatemala La zona de los cuchumatanes El copal Curiosamente Hay arqueólogos Que todavía ahorita Dicen que el copal Viene de los altos Porque el copal Que quemamos nosotros O si el copal Que queman los nahuas Es una resina De un ocote De un pino No es cierto En la selva Hay una brucera Que da copal Y es un copal Muy perfumado Y muy diferente Las mayas No iban hasta El bosque de pinos A traer resina Tenían resinas olorosas En la selva En cantidades impresionantes Y en variedades También impresionantes Pero hay arqueólogos Que siguen manejando eso Que un producto De comercio De los altos A la selva Era el copal Mentira ¿Sí? Bajo En Copán Hacia finales Del clásico El promedio De vida Anda abajo De los 40 años Y tenemos clara evidencia De desnutrición O sea Copán Hacia finales De su historia Tiene problemas Para sostener A su propia población Hay grandes pruebas De desnutrición En la población Del 700 Después del 650 700 En los esqueletos Que han trabajado Han encontrado muestras De desnutrición Y el nivel de vida Se reduce mucho Está abajo de 40 años Y además Hay un perfil De mortandad Muy alto Entre los 5 Y los 15 Esto es producto De los avances Del proyecto Copán Que es uno de los proyectos A nivel más fino Que hay Han estado trabajando En población En edades En alimentación En todo En vegetación Se sabe que virtualmente La selva La habían arrasado Ya no tenían Virtualmente selva alrededor Hay fuertes problemas De dieta A finales de Copán Y hay una mortandad Muy fuerte Entre los 5 Y los 15 Y además La edad Promedio Está abajo De los 40 Tenemos algunos Problemas de dentición Por ejemplo Hay problemas De caries Son fuertes Tenemos artritis Es común La artritis En el periodo clásico En muchos Se asocia a traumatismos Tienes que pensar Que se la pasaban En guerra O en trabajos pesados Esto desgasta Las articulaciones Muchos reyes Tienen muestras De traumatismos Y de artritis Degenerativa Y tenemos otra serie De enfermedades genéticas Los reyes O sea Los descendientes De Pacal Se reconocen Porque tienen Seis dedos En los pies Chambaglum Canchul Están retratados Con seis dedos O con el pie Quino O sea Con el pie levantado Un problema Que hace que el pie No se asiente Esto también es común En los gobernantes De Palen Que te habla De consanguinidad Y de problemas genéticos Fuertes entre ellos No Entre parientes cercanos Cercanos no Se casan Dentro de las mismas familias Como te digo Los jaguares Es un linaje Y normalmente Se casan entre ellos O sea Son familias muy próximas Sin embargo No entre Padre e hijos No se casan Como los Padrones egipcios Que es una costumbre Y una obligación Se casan con la hermana En el caso De los reyes De Palen Que no Se casan Dentro del linaje Gobernante Que es el que tiene La sangre divina Pero no se casan Entre hermanos En muchos casos Las esposas secundarias Son de linajes gobernantes De otras casas Acuérdate que normalmente Aún los matrimonios Dentro de las familias Entre primos Entre primos segundos Van generando Van acentuando Ciertos problemas genéticos Si tú ya tenías Algún gen Que era recesivo Pero al estarse mezclando Constantemente Dentro de la misma familia Pues se manifiesta Y entonces aparece Pero no quiere decir Que había una consanguinidad Directa en los matrimonios No, no tenemos registro De matrimonio entre hermanos Ni de matrimonio entre padres De hijos ¿Alguna otra pregunta? El apogeo de los mayas Está alrededor del año 600 En 600 es cuando las ciudades Está ya toda la playa de ciudades Están las mejores construcciones En la época en la que hay más estelas O sea, nosotros seguimos El crecimiento de los mayas Por el número de estelas Con las que conmemoran Cada 20 años Los famosos catunes Entonces para el año No me acuerdo A finales del siglo VI Hace 590 Algo así Es cuando se hicieron Más conmemoraciones de Catún O sea, hay más estelas Que tienen la misma fecha Entonces habla de que Al inicio del 600 Es el gran apogeo de los mayas Es cuando No están todavía En grandes conflictos Las ciudades están creciendo Desmedidamente Cuando es la época De Pacal Por ejemplo 630 Al inicio del siglo VII Es cuando está en su apogeo Todo el siglo VII O sea, del 600 al 700 Es la gran época Del 700 ya se inician Las grandes guerras O sea, se ve que ya Está habiendo problemas De sobrevivencia Entre los señoríos Bueno, yo te diría Contra eso Que tienes que pensar Ya sostuvieron Poblaciones de muchos millones Este, en una selva En la que nosotros Ahorita con 150 mil Nos estamos acabando Nosotros no sostenemos Ahorita 150 mil Gente en la selva Lacandona Ellos estuvieron En el orden De 2 o 3 millones En esa zona En el clásico Tal y digo Copán tenía 40 y tantos mil gentes Tical Hay estimaciones De más de 60 mil gentes Como ciudades Sin contar La inmensidad De campesinos Y de pequeñas ciudades Alrededor O sea, que la selva Estuvo poblada Por varios millones De gentes Nosotros ahorita No tenemos esa cantidad Y ya no la acabamos O sea, que realmente Si hay un conocimiento Profundo de la selva Y bueno Tenemos que abundar mucho O sea, se han hecho estudios Muy precisos Sobre los logros principales De la agricultura maya Y te habla de que Eran muy, muy cuidadosas Sus observaciones Y consiguieron sostener Una población muy alta Sin embargo Cualquier modelo Tiene su límite Si tú no controlas La demografía Los mayas no controlaban La demografía O sea, se siguieron Multiplicando Y multiplicando Y multiplicando Hasta que no hubo forma Con ningún método De sostenerse En crecimiento Bueno, mira Eso es más difícil de obtener Yo te diría que No es tan científico Pero se están haciendo cálculos Sobre extrapolación etnográfica O sea, sabemos que Con un sistema de agricultura De subsistencia Quema O sea, con quema y rosa Tú necesitas Más o menos 3 hectáreas De selva Para una familia Lo que se ha hecho Es extrapolar numéricamente esto Y además contar Hay casos muy, muy específicos Copán El proyecto de Fash Y el proyecto de Sanders Contó Todos y cada una De las casas del valle ¿Sí? Estamos hablando De muchos miles de casas Las contaron una por una Y estimaron la ocupación Y el número de hectáreas Alrededor de tierra ¿Sí? De ahí son los cálculos Los mejores cálculos de población Son los de Javilam Y los de Sanders y Fash Para Copán Son los mejores que hay Porque tomaron en cuenta Número de entierros Número de casas Número de hectáreas Rodeando cada una de las casas Todo esto fue tomado en cuenta Para extrapolar cifras ¿Sí? Son estudios muy ciertos Que no hemos hecho nunca en México En México nunca hemos hecho Este tipo de De profundidad Porque requiere Inversiones brutales O sea Recorrer 50 kilómetros Del valle del Motagua Contando casa por casa Es verdaderamente alucinante ¿Sí? Fueron más de 10 años ¿Y la hidroponía? Ellos manejan algo parecido No la hidroponía exactamente O sea El cultivo sin tierra No lo manejan Ellos manejan algo parecido Manejan un sistema De intensificación muy alta De productividad En base a agua O sea Con el agua están Con el lodo Y el agua están Refertilizando Los campos levantados Esto lo comentamos Creo que en la primera sesión O sea Consiste en muy sencillo Ellos al empezar A agotar la selva Se fueron sobre los pantanos Ya ves que la selva Ahorita todavía Grandes áreas de la selva Son pantanos Son zonas de inundación No hay árboles Porque están inundados 3, 4, 5 meses al año Son los famosos bajos Ellos descubrieron Que metiendo enormes cuadrículas Inmensas cuadrículas De canales Todo Al abrir el canal El lodo lo echaban al lado Y con esto fertilizaban Y levantaban el suelo El canal abatía el agua Y entonces tenías Un enorme cuadrícula De canales Que te garantizaba La constancia del agua Y por el otro lado Cada vez que dragabas Tú el canal Cada vez que lo Limpiabas Echabas la tierra al lado Y refertilizabas el campo Esto te daba Agua constante A un nivel inferior No había inundaciones Te daba una Refertilización anual De los canales De las tierras Que ellos habían levantado Y te daba dos cosechas Al año por el sol El calor y el sol Entonces eran campos Inmensamente ricos Donde no se agotaba El suelo Porque estaban Refertilizando por el canal Había un agua constante Porque son zonas de bajos O sea todo lo que llovía Venía de los cerros Y se depositaba en estas zonas No exactamente hidroponía Pero te produce Impresionantemente Tenemos enormes zonas Del río Candelaria Sumacinta se habla Aunque no se ha probado Que había grandes zonas De campos levantados Pero lo que es el hondo En Belice Y el Candelaria en México Tú vuelas Y ves la cuadrícula Que tenían los vallas Todavía las cuadrículas De canal Están ahí todavía Yo sufrí eso que tú dices Yo no les creía A los albañiles yucatecos Cuando estábamos cortando Los arbolitos delgados Para el andamiaje De los templos Porque no teníamos metal No podíamos meter metal Hasta Yaxilán Para hacer los andamios Y arreglar los templos Entonces cortábamos Árboles jóvenes Entonces me decían No, no, no Hay que cortarlos En menguante creo No me acuerdo bien Entonces yo dije Me están tomando el pelo ¿Qué diferencia va a ser? Entonces yo mandé a cortarlos Cuando los necesité Y se pudrieron rapidísimo Entonces estos me dijeron Es que caso Ya los cortaron ellos En la fase de la luna Que debía de ser Y duraban fácilmente Tres meses más Cuatro meses más Antes de empezar a pudrirse Bueno te hablo de madera blanda O sea nosotros cortábamos Para hacer andamios No estábamos cortando Madera dura Pero si funciona Efectivamente a mi me pasó Yo mandé a cortar Porque yo necesitaba En ese momento los andamios Se pudrieron En unos cuantos días En unas cuantas semanas Ellos lo cortaron Y no se pudrieron Lo usamos toda la temporada Y estaban en buen estado Cuando los quité Entonces efectivamente Hay un conocimiento Muy profundo del mundo Por esta gente Y si Mucho está relacionado Con ciclos naturales Que nosotros Pues no tomamos en cuenta Porque no tiene nada que ver Con esta tecnología Porque como les comento Aún el mejor modelo Tiene un límite Y como ellos no tenían Control de la natalidad Pues llegó el momento En que agotaron Los recursos de su medio Y por el otro lado Las guerras Los cambios de guerra Bueno, les vamos a comentar